En la sesión especial de sala celebrada la noche del martes 28 de mayo, la Cámara se concentró en analizar y debatir la moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. Además se informó y votó el mensaje que incorpora las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales en contra de menores. Punto de reglamento. Termino de leer, diputado, y le ofrezco la palabra. De conformidad a los acuerdos adoptados hoy por los comités parlamentarios, el plazo para solicitar votación separada y renovar las indicaciones rechazadas vence hoy en la presente sesión a las 19 horas. Y para la discusión de este proyecto se otorgarán 6 minutos para los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y 5 minutos para los demás señoras diputadas y diputados. Este proyecto, por acuerdo de comités, y dada la importancia que reviste, se votará en la sesión de hoy. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado don Matías Huoca. Antes de darle la palabra al diputado Huoca, le ofrezco la palabra como punto de reglamento al honorable diputado don René Zafirio. Tiene la palabra el diputado. Muchas gracias, presidente. Presidente, quisiera solicitar unos segundos la atención de la sala. Por favor, silencio. Y aún a riesgo de parecer impertinente, pero se los quiero pedir. En la mañana yo planteé la necesidad de que pudiéramos disponer de algunos minutos más para el debate. Habemos a este minuto cinco diputados inscritos para hablar. Hay un acuerdo de seis minutos para los miembros de la Comisión de Constitución y de cinco minutos para los demás diputados que estén en la sala. Yo quisiera reiterar mi petición, presidente, de que a lo menos los miembros de la Comisión de Constitución pudiéramos intervenir diez minutos. Es un tema muy complejo, es muy difícil de explicar. Y si es difícil de explicar para quienes somos abogados, créanme que es más difícil de comprender para quienes no lo son. Yo, presidente, creo que es un proyecto que amerita que hagamos un esfuerzo de esa naturaleza. Diez minutos para los miembros de la Comisión y cinco minutos para el resto de los diputados. Habemos cinco inscritos, podemos despacharlo rápidamente. Pedro Velázquez. Sobre el punto, diputado Velázquez. Diputado Velázquez, sobre el punto. Bien breve, presidente. Sobre el punto, diputado. Presidente, bien breve. Es por lo siguiente. La Comisión de Economía está sesionando porque tiene suma urgencia y queríamos dejar expreso ante los medios de comunicación que están que los miembros vamos a tener que continuar, dado que se encuentra invitado el director del Instituto Nacional de Estadística. Muy bien. Gracias. Muy bien. Hay una propuesta del diputado Zafirio. Si hubiese la cantidad de parlamentarios que se suponía que podrían intervenir en el debate de hoy y de acuerdo a la urgencia que tiene el proyecto que suma y por lo tanto y ajustado al reglamento son seis minutos máximos por parlamentario, el acuerdo del comité fue que para el resto de los diputados y diputados no pertenecientes a la comisión deberían ajustarse a los cinco minutos. Si hasta el momento sigue esta cantidad de parlamentarios inscritos para debatir, yo no veo inconveniente para que mientras tanto tengamos esta demanda podamos ampliar el debate a los diez minutos si la sala está de acuerdo porque tendríamos que hacerlo en la sala. Hay una propuesta concreta, solicito el acuerdo de la sala. No hay acuerdo. Se mantiene el acuerdo del comité. Diputado Alinco, diputado Barros, sobre el punto. Presidente, no simplemente comunicarse que la Comisión de Obras Públicas tiene sesión en este momento. Tenemos un proyecto de urgencia suma, por lo tanto el reglamento nos obliga a reunirnos. Yo quisiera que se comunique o al menos que se coloque en la... Pero espéreme, pues. Termino. Al menos que se coloque en la pantalla de que los integrantes de la Comisión de Obras Públicas estamos sesionados. No estoy sesionando en pantalla. Porque nadie sabe aquí a dónde están los diputados. Se informó en la mañana oportunamente de que, excepto aquellas comisiones que tengan trabajo legislativo con urgencia, las demás comisiones deberían suspenderse por reglamento tratándose de una sesión extraordinaria legislativa. Todas las comisiones que están en pantalla son las que están sesionando en la cual está Obras Públicas, diputado. Diputado Barros tiene la palabra. Sobre el punto. Sí, presidente. Como miembro de la Comisión de Trabajo, no hay sesión hoy día. Entonces quiero que nos clarifique, no obstante, hay una urgencia puesta sobre el proyecto de reforma de pensiones, pero quiero que deje establecido si hay o no hay comisiones en función de la urgencia. O qué tipo de urgencia, porque no son lo mismo. Ahí aparece como que estamos sesionando, entonces... Dice que está funcionando la Comisión de Trabajo. Bomberos tampoco hay, presidente. Lo vamos a averiguar, estimado colega. Muy bien. No habiendo más puntos de reglamento, tiene la palabra, honorable diputado, don Matías Walker, para informar del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, honorables diputadas y diputados, en representación de la Comisión de Constitución, legislación... informo que la Comisión de Trabajo no tiene un proyecto de urgencia, por lo tanto no está sesionando, eso acaba de ser corregido. Bueno, hay un cambio en el diputado informante, hay acuerdo para ello, por lo tanto le ofrezco la palabra al honorable diputado, don Gabriel Boric Font. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Le pido excusas, una confusión de horario. En primer lugar, en representación de la Comisión de Constitución, legislación, justicia y reglamento, vengo a informar, pero también agradecer a todos quienes durante más de 10 años han hecho, todos y todas quienes durante más de 10 años han hecho posible que hoy día estemos discutiendo en sala, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores, que fue iniciado en moción por los senadores y ex-senadores Jaime Quintana Leal, Jimena Rincón González, Fulgo Rossi Chioca y Patricio Bóquir Prieto. Es necesario destacar que el impulso que por largos años la sociedad civil y las víctimas dieron en el Congreso a este proyecto hacen posible que hoy día lo vayamos a votar. La idea matriz fundamental de esta iniciativa es establecer la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir a los responsables de crímenes o simples delitos sexuales cuando las víctimas sean menores de edad. En los fundamentos de esta iniciativa, sus autores recuerdan que el día 31 de agosto del año 2007 se publicó en el diario oficial la ley 20.207 que estableció que la prescripción de los delitos sexuales contra menores se computará desde el día en que la víctima alcance la mayoría de edad. Precisan que dichas disposiciones supusieron un avance significativo en contra de la pedofilia ya que muchos de los delitos perpetrados contra menores quedaban en la más completa impunidad dado que cuando los menores alcanzaban la mayoría de edad y podían en consecuencia ejercer las acciones penales por sí mismos y sin necesidad de hacerlo a través de sus representantes legales tales ilícitos se encontraban prescritos y en consecuencia extinguía toda responsabilidad de carácter penal y también las acciones civiles. Seguidamente, manifestaban que la realidad social muestra que en múltiples ocasiones las víctimas sólo se atreven a denunciar los delitos de connotación sexual que padecieron muchos años después después de haber alcanzado la mayoría de edad encontrándose en todos estos casos prescritas las acciones legales para ser efectiva la responsabilidad. Indican que estos delitos son especialmente graves ya que provocan serios trastornos de la personalidad de la víctima. El daño que provoca un abuso sexual es inconmensurable y que genera todo tipo de problemas para vivir y desarrollar su sexualidad con lamentables consecuencias en otros ámbitos de su vida. Por tales razones, los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad constituyen acciones tan reprochables que no debieran prescribir una vez que ha transcurrido cierto lapso. La institución de la prescripción se basa en la necesidad de vivir en un estado de paz subyaciendo en ella la idea de que cuando las personas no ejercen durante de cierto tiempo sus derechos es porque han renunciado a ellos. No es el caso de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Esta idea admite sin embargo varias e importantes excepciones como ocurre por ejemplo también en el ámbito de materia de delitos de lesa humanidad que en virtud de su entidad no prescriben pudiendo además ser persiguidos y juzgados en cualquier parte del mundo. No es razonable entender que una víctima de un delito sexual cuando era menor de edad renunció a sus derechos en este ámbito por no haber ejercido la respectiva acción penal una vez alcanzada la adultez. La comisión en la cual participo escuchó a las siguientes autoridades expertos y organizaciones señoras y señores Juan José Osa ministro de justicia subrogante Sebastián Valenzuela jefe de la división jurídica del ministerio James Hamilton de la fundación para la confianza Vinca Jackson psicóloga e impulsora de este proyecto María Luisa Montenegro defensora de la niñez subrogante Helmut Kramer vocero de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico en Chile Leonardo Estrade Brancoli Enrique Aldunate y May Ortiz directora de la unidad especializada en derechos humanos y violencia de género y delitos sexuales del ministerio público y Catalina Duque asesora de la misma unidad también a Juan Pablo Hermosilla abogado académico y miembro del directorio de la fundación para la confianza Juan Peña Libuy y Edison Gallardo Durante el intenso debate que se dio en nuestra comisión se aprobaron algunas modificaciones al texto que venía del Senado de manera que se agregó al catálogo de delitos imprescriptibles del artículo 94 bis propuesto el delito de secuestro en relación con la violación contra menores de edad Asimismo decidimos eliminar el inciso final del artículo 369 Quinquies que contenía una redacción poco clara para vincular el proyecto con el artículo 54 del código procesal penal lo que podía implicar un obstáculo al actuar del ministerio público cuando fuera necesario la intención de la comisión al eliminar este inciso final de la norma señalada era evitar a toda costa cualquier espacio de impunidad en especial en el caso de las víctimas que padecen alguna enfermedad de salud mental que no les permitiera ejercer como corresponde la acción penal una vez siendo adultos finalmente se sustituyó el artículo transitorio por otro que aplica lo dispuesto en el artículo 94 bis del código penal propuesto esto es la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos sexuales contra menores a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la convención sobre los derechos del niño del niño conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo quinto de la constitución política de la república toda vez que dicho instrumento internacional consagre el principio del interés superior del niño razón por la cual el comité de los derechos del niño de las naciones unidas ha recomendado revisar la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños niñas y adolescentes y declarar su imprescriptibilidad la recomendación se basa en los efectos devastadores que este tipo de delitos tienen en la vida de los niños y niñas los cuales son efectos que se van continuando en la vida de las personas que en su infancia han sido víctimas de agresiones sexuales al artículo segundo se le agregó además el catálogo de delitos del de secuestro en relación a la violación como antes mencionaba de esta manera diputados y diputadas el proyecto aprobado por la comisión contiene los cambios antes referidos y mantiene el resto del proyecto del senado que incorpora un artículo 94 en el código penal consagrando la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de crímenes y simples delitos allí mencionados cometidos contra menores de edad con la modificación a la que ya he hecho referencia también mantiene el resto del artículo 369 quinquies del código penal el cual señala que los delitos sexuales contra menores respecto de los cuales se ha declarado la imprescriptibilidad se considerarán delitos de acción pública previa instancia particular y se regirán por lo dispuesto en el artículo 54 del código procesal penal que es el que regula este tipo de acciones esto desde que el ofendido por el delito haya cumplido los 18 años de edad si es que no se ha ejercido antes la acción penal por su parte el artículo segundo del proyecto dispone que tratándose de los delitos del catálogo de imprescriptibilidad la acción civil reparatoria podrá ser deducida por sólo una vez en contra del imputado o del responsable del hecho ajeno transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del código civil cuatro años entendiéndose renovada de esta manera la acción civil cumpliéndose por tanto con las condiciones señaladas en los artículos 3 y 4 de este proyecto a su vez el artículo quinto establece que las disposiciones de esta ley no tendrán aplicación respecto de los delitos perpetrados por adolescentes sujetos a la ley número 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal finalmente como ya ha sido dicho en esta presentación el artículo transitorio mandata que lo dispuesto en el artículo 94 bis del código penal se aplique también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la convención sobre los derechos del niño conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo quinto de la constitución de la república cabe destacar la importante reflexión que se dio en la comisión y que derivó en la aprobación del texto que se pone a disposición de este hemiciclo en particular respecto de la figura de la prescripción y de la figura limitada de la retroactividad que recoge este proyecto ambas estimaron algunos parlamentarios corresponden a instituciones jurídicas de soberanía legislativa y no se relacionan por tanto al ejercicio de derechos fundamentales de los individuos tal como destacaron algunos expertos en la comisión en el caso de la prescripción esta se funda en el interés del Estado de estabilizar las relaciones jurídicas y por tanto le es siempre lícito modificarla respecto de la retroactividad de la figura de la imprescriptibilidad que sabemos es un debate polémico esta última no corresponde a la pena asociada a algún delito sino que a la facultad del Estado para investigar hechos punibles por lo mismo no se vincula al derecho constitucional reconocido en el artículo 19 número 3 de la constitución la conclusión de la mayoría de la comisión fue por tanto que el legislador es que el legislador por la importancia de preservar los derechos y la condición especial de las víctimas del proyecto en cuestión goza gozamos de toda legitimidad para establecer la solución legislativa que la comisión de constitución legislación justicia y reglamento le propone a esta comisión aprobar y esta parte es particularmente importante para el debate que vamos a tener hoy día en este hemiciclo habiéndose sometido a la consideración de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento del proyecto fue aprobado por la misma proponiendo su aprobación en igual forma a esta honorable cámara es cuanto puedo informar señor presidente muchas gracias diputado Gabriel Boric por ese completo informe queremos aprovechar y saludar a quienes han sido mencionados y quienes han estado permanentemente también en la discusión de este proyecto especialmente a Vinca Jackson y James Hamilton que están en nuestras tribunas y representantes también de la fundación para la confianza y todos a quienes han contribuido que hoy día podamos discutir también este proyecto bienvenidos a la cámara de invitados al mismo tiempo saludamos también al ministro de justicia don Hernán Larraín que se encuentra también aquí presente dando inicio dando inicio a la discusión de este proyecto corresponde a hacer uso de la palabra al diputado integrante también de la comisión de constitución don René Zafirio hasta por 6 minutos tiene usted la palabra honorable diputado muchas gracias presidenta vamos a hablar de prescripción voy a hablar rápido y vamos a hablar además de imprescriptibilidad dos conceptos que son tremendamente complejos de entender cuando uno ingresa a la universidad a estudiar derecho más difícil aún explicarlo a una sala donde hay una multiplicidad de profesiones asociadas a otras áreas no precisamente al área del derecho ¿qué es la prescripción? la prescripción en términos generales no es más que una norma que persigue establecer cierto nivel de certeza jurídica en beneficio del autor del delito para que no se vea compelido a comparecer a los tribunales de justicia eternamente y que esa persecución esté circuncrita un plazo delimitado hace años dos años no más era prácticamente imposible hablar de hablar de imprescriptibilidad porque se había elevado la norma a la categoría de dogma como dijeron algunos expertos en la en la comisión ¿por qué estamos hablando de imprescriptibilidad? no estamos hablando de imprescriptibilidad de los delitos sexuales en prejuicio de menores por la gravedad del delito ni siquiera por la gravedad de la pena estamos hablando porque nos estamos poniendo en la situación del menor agredido sexualmente que no ha tenido la oportunidad de ejercer la acción penal ni por sí y muchas veces la generalidad de las veces ni por medio de sus representantes legales en consecuencia existe una mordaza que lo ha afectado durante décadas respecto de las cuales no ha podido no ha debido ni siquiera yo diría que más bien no ha podido verbalizar lo que le ocurrió ni aún con sus familiares más cercanos porque no ha podido ni siquiera reconocerse como víctima eso es lo primero ¿por qué hablamos de retroactividad? precisamente por esa imposibilidad del menor víctima del delito de poder accionar judicialmente ¿cómo le impedimos a ese niño que pueda accionar judicialmente si ni siquiera ha podido reconocer su condición de víctima? yo presenté una indicación que fue aprobada por los diputados de la comisión que establece que la ley no va a regir solo a futuro sino que va a regir a partir del 27 de septiembre de 1990 que es la fecha en que Chile reconoce la convención internacional de derechos del niño y lo hace en consonancia con el artículo 5to de la constitución política de la república que establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación entre otras cosas los derechos garantizados por esta constitución así como los tratados internacionales ratificados por Chile no es inconstitucional hablar de y retroactividad de la ley penal en esta materia porque no se afecta el artículo 19 número 3 porque el artículo 19 número 3 dice que ningún delito se castigará con otra pena que no sea de aquellas que estén establecidas con anterioridad a la comisión del hecho aquí no estamos creando nuevos delitos aquí no estamos estableciendo nuevas penas no hay nuevas sanciones en consecuencia no se está infringiendo y habrá que discutirlo donde haya que discutirlo no se está infringiendo la norma constitucional del 19 número 3 que establece en términos generales la imprescindibilidad de la acción penal los expertos nos han dicho que las normas sobre prescripción y retroactividad no forman parte de la pena aquello que viene a hacer viene a reafirmar lo que he sostenido respecto de que no se está infringiendo el artículo 19 número 3 por lo demás esta protección que se da hacia el delincuente que comete un delito grave de abuso sexual en prejuicio de un menor se da en el contexto de un proceso judicial inquisitivo en el que existía la época en el que quien investigaba quien acusaba y quien sancionaba era un juez en consecuencia un desequilibrio ante el procesamiento penal evidente lo que no ocurre hoy día que tenemos un proceso penal que es fundamentalmente proteccionista y que quien acusa quien investiga es el ministerio público quien acusa es el ministerio público pero quien sanciona es un tribunal colegiado en consecuencia una relación mucho más equilibrada entre acusador y acusado aquí el problema no es con la imprescriptibilidad retroactiva aquí el problema lo dejó claro el ministerio de justicia en un documento que publicó ayer y que nos distribuyó y que todos los señores diputados tienen que tenerlo en su escritorio en el último párrafo nos dicen la verdad antes distorsionan la verdad ocuparon una frase mía en la comisión en que dije repetí una frase que escuché de mi profesor Máximo Pacheco Gómez en primer año de derecho cuando me dijo que si tenía que optar entre la justicia y el derecho abandonara el derecho y me quedara con la justicia eso es un debate en el ámbito de la filosofía del derecho si por su intermedio presidente el ministro de justicia no sabe distinguir entre un debate filosófico jurídico con un debate de derecho positivo eso ya no es mi responsabilidad pero que dice el último párrafo dice que el riesgo que hay que esto no se puede aprobar porque existe el riesgo que se empiecen a investigar los fraudes electorales de la ley electoral porque tiene una prescripción de un año ese es el punto ese es el punto no se quiere que se puedan alterar otras normas de prescripción ese es el punto y por eso voy a votar a favor de esta norma tal cual viene de la gracias diputado René Safirio corresponde ahora hacer uso de la palabra a la diputada del comité de evolución política a la señora Élica Olivera de la Fuente hasta por cinco minutos tiene la palabra usted señora diputada Renovación Nacional la presidenta disculpe mi diputada de Renovación Nacional muchas gracias presidenta presidenta hoy día quiero partir saludando a quienes nos acompañan en la tribuna especialmente y con mucho cariño a Vinca Jackson y el doctor James Hamilton y hoy en esta intervención ocuparé algunos pasajes de los que por años ellos han trabajado han escrito algunos libros alguna bibliografía y dentro de los antecedentes que han recabado hay información muy importante información muy importante para entender por qué este proyecto que declara imprescriptible sobre los delitos sexuales contra menores y además agradezco que hoy día se esté discutiendo sobre un tema tan importante dentro de esta cámara en algunos pasajes he encontrado que escribe Vinca Jackson dice que en Chile cada día 50 niñas niños y adolescentes son abusados sexualmente 6 de cada 7 no podrán develar hasta entrar a su adultez debido al impacto del trauma la pregunta es cuántas generaciones de víctimas han llegado a adultas sin acceso a justicia ni reparación de los estragos psicológicos y fisiológicos del trauma cuántas niñas y niños más estamos dispuestos a que sean vulnerados si como sociedad hasta aquí no hemos podido erradicar este flagelo entonces nadie debería sufrir además la crueldad e impunidad de un tiempo cancelado presidente los abusos están cargados de muertes y muchas niñas y niños no llegarán a vivir para contarlo pero las víctimas que siguen con nosotros a costa de esfuerzo resiliencia enormes no podemos abandonarlas por eso necesitamos leyes modernas que sean muy precisas en su orientación al cuidado verso la indiferencia y la impunidad por otro lado el doctor James Hamilton en alguna de sus presentaciones y en algún momento tuve la oportunidad de estar en alguna de ellas menciona que el abuso sexual infantil es un asesinato en evolución las pruebas se fortalecen con el tiempo las víctimas tienen derecho al tiempo pues su tiempo no depende de nosotros y es una tortura permanente es un crimen imprescriptible es un crimen de la humanidad incluso su impunidad falta de prevención y tratamiento corrode las raíces de nuestra sociedad hace 10 años la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas se veía lejana pero el año 2018 vemos una luz de esperanza a través de esta ley en trámite que ha contado con el mayor apoyo agradezco al Senado por haber votado por unanimidad este proyecto agradezco también al Presidente de la República señor Sebastián Piñera por conferir la suma urgencia este proyecto y agradezco al Ministro de Justicia que en algún momento también ha escuchado las voces de muchos gracias Ministro de verdad y hoy día también quiero dar mi sentir porque durante años y tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Constitución y Justicia cuando se votó este proyecto hace una semana atrás reemplazando a una de mis compañeras y la verdad es que fue muy emotivo porque durante años escuché decir no se puede es imposible no hay ninguna posibilidad cuando yo quise denunciar por primera vez me encontré con esta noticia con que estos casos ya estaban prescritos por lo tanto desde ahí también y agradezco hoy día ser una diputada de la República y poder desde este Congreso ser la voz de muchos de muchos sobrevivientes que hay en este país de que cuando fuimos niños fuimos abusados fuimos violados y hoy día hemos encontrado algo de justicia que quizás cuesta mucho reparar cuesta mucho salir adelante pero nos podemos superar muchas gracias señora Presidenta muchas gracias queridos colegas gracias a usted diputada del Comité de Renovación Nacional Erika Olivera corresponde ahora hacer uso de la palabra el diputado del Comité de la Democracia Cristiana Matías Walker Prieto por seis minutos ya que él es integrante de la Comisión muchas gracias Presidenta la verdad es que es muy emocionante intervenir como Presidente de la Comisión de Constitución en defensa de este proyecto de ley que hemos denominado el derecho al tiempo el derecho al tiempo de las víctimas de abuso sexual infantil de exigir que ese crimen horrendo se pueda investigar pero al mismo tiempo reparar quiero partir haciendo un homenaje a quienes han personificado a esas víctimas a la psicóloga Vinka Jackson y al doctor James Hamilton que nos acompañan en las tribunas que han estado todo este tiempo valientemente corriendo las fronteras de lo posible y representando a miles de víctimas de abuso sexual infantil Vinka en representación de las víctimas de abuso intrafamiliar y James en representación de muchos que fueron víctimas de abuso por parte de autoridades eclesiásticas que incumplieron su deber de cuidarlos quiero destacar también la figura del ex senador Patricio Walker que hace 10 años presentó este proyecto de ley en el Senado quiero agradecer al ministro Hernán Larraín y al ministro Gonzalo Blumel porque tan pronto fuimos con Vinka con James y con la senadora Carolina Goit a pedirle que este proyecto se incluyera dentro de la agenda por la infancia del gobierno se incluyó agradecer al presidente Piñera que presentó la indicación para declarar imprescriptibles estos delitos cuando muchos opinaban que tenía que haber un plazo de prescripción mayor nobleza obliga también reconocerlo el derecho al tiempo lo explica muy bien Vinka Jackson en su libro Agua Fresca en los Espejos es el derecho de las víctimas del abuso sexual infantil a representarse que fueron víctimas de un delito atreverse a denunciar después de mucho tiempo después de una terapia es también el derecho al tiempo que nos explicó muy bien el doctor Hamilton en la comisión de las víctimas que han sufrido incluso daño neurológico daño físico daño biológico daño mental cuando ha sido víctima de un abuso ¿por qué nosotros aprobamos la retroactividad? aprobamos la retroactividad porque el profesor de derecho penal Juan Pablo Hermosilla que vio que había un legítimo interés de muchas víctimas de no dejar impune la investigación de esos delitos al pasado quiso ir más allá del artículo 369 que recordemos suspende el plazo de prescripción para las víctimas que son menores de 18 años hasta llegar a esa edad lo que nosotros estamos haciendo con la retroactividad no es afectar el principio constitucional de la retroactividad de la ley penal porque como dijo el diputado Zafirio esta es una norma procesal no estamos afectando un tipo penal el delito de abuso sexual infantil ya existía ya existe desde el año 1875 no estamos creando un tipo penal nuevo estamos alterando una reina procesal para que estos delitos se puedan investigar en armonía con la convención internacional de derechos del niño que expresa que acá la implicación de la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañe violación a las garantías previstas en la convención obligan también al legislador nos obligan a nosotros por eso es que aprobamos una norma de retroactividad pero con un límite que está ratificado en la convención internacional de derechos del niño que obligan al legislador para que la frase los niños primero no sea solo un eslogan sino que esté presente a partir de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile queridos colegas señores ministros presidenta este proyecto se va a ir igual a una comisión mixta porque tenemos que agregar el delito de la violación con secuestro porque adecuamos algunas normas a petición del ministerio público démonos la posibilidad en la comisión mixta de discutir algunos diputados me dijeron mira nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que se pueden investigar los delitos que por lo demás es la doctrina que ya ha aceptado nuestros tribunales de justicia señor ministro queridos colegas tengamos esa discusión en el marco de la comisión mixta para que podamos darle el derecho a las víctimas a todas las víctimas del abuso sexual infantil muchas gracias presidenta gracias diputado bóquer presidente de la comisión de constitución corresponde ahora hacer uso de la palabra el diputado del comité del partido comunista honorable diputado nudo gutiérrez galvez hasta por seis minutos tiene usted la palabra diputado gracias presidenta si hoy nos convocara un tema que ya ha sido resuelto por la jurisprudencia que es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y se nos dijera y particularmente a las víctimas o familiares de víctimas que estuviesen en la tribuna de que esos delitos van a prescribir o son imprescriptibles a partir de la entrada en vigencia de esta ley ustedes entenderían que muchas de las víctimas estarían diciendo entonces qué va a pasar con Krasnov qué va a pasar con Espinosa qué va a pasar con Carvalán porque lo que nos están diciendo es que esta imprescriptibilidad sólo ocurre a partir de la entrada en vigencia de la legislación es decir estos crímenes cometidos son sólo imprescriptibles y esta norma de imprescriptibilidad sería eficiente de acuerdo a la regla vigente hoy a partir del 2040 o 2045 entonces esto es una burla una burla de ley que tendría un apellido esta sería la impunidad consagrada para Canadima sería la impunidad misma porque al final del día para qué estamos consagrando la imprescriptibilidad de los delitos en contra de los menores si no va a tener ninguna eficiencia ninguna eficacia no va a servir para nada es decir largas discusiones urgencias y todo para decirnos que en realidad esta norma va a ser eficiente sólo el año 2040 porque si tomamos la regla de la norma de prescripción actualmente vigente en el código penal que nos señala que la persona el menor la prescripción del delito cometido contra menores hoy en nuestro país empieza a correr ¿cuándo? cuando este menor llega a la mayoría de edad y ahí va a ser de 15, 10 o 5 dependiendo del tipo de delito cometido contra el menor es decir si le sumamos si un delito fue cometido a los 7 años súmele a eso que tiene que llegar a los 18 es decir 11 años más 15 más 10 o más 5 es decir esta norma hoy sería totalmente ineficiente no le serviría a nada a nadie en consecuencia ¿cuál es el tema que yo hemos planteado en la comisión siguiendo a lo que planteó el diputado Zafirio? lo hemos dicho con claridad seamos coherentes ¿qué coherencia estamos pidiendo? una muy sencilla cuando Chile aprobó la convención la convención de los derechos del niño ¿por qué lo hizo? porque entendió de que el niño la niña o la adolescente requiere una protección especial no lo hicimos cargo de esa protección especial no lo hicimos de hecho la descuidamos y resulta que ahora recién le estamos dando sentido a esa protección que nos le aseguró a todo niño niña y adolescente desde agosto de 1990 cuando Chile ratificó la convención de los derechos del niño desde ahí ¿qué obligación adquirió el Estado chileno? el interés superior del niño la obligación internacional de perseguir a todo aquel que abusa de un niño niña o adolescente de ahí asumimos la obligación como Estado de proteger a nuestros niños niñas o adolescentes por eso que la norma planteada por el diputado Zafirio es totalmente coherente y hace coherente al Estado chileno porque desde ahí asumimos la obligación como Estado una obligación internacional no la pusimos en una norma práctica la imprescriptibilidad pero hoy la estamos consagrando y si no la consagramos con este efecto entre comillas retroactivo que ni siquiera es tan efecto retroactivo porque si empezamos a contar de agosto de 1990 cuando Chile ratifica la convención de derechos del niño y la comparamos con lo que hoy existe en materia de prescripción en el código penal que es llegar a la mayoría de edad más 15 más 10 o más 5 dependiendo del tipo de delito miren en el tiempo llegamos hasta 1996 1998 es decir ni siquiera estamos yendo tan atrás en el tiempo esta es una norma de cierre una norma de cierre que es correcta no estamos yéndolo por 50 años para atrás ni 40 años para atrás estamos yéndolo desde que Chile asumió la obligación internacional de no discriminar a los niños del interés superior del niño y la niña y adolescente y cuando asumimos la obligación en ese tratado internacional de perseguir a todo aquel que abuse de un niño niña o adolescente esa obligación la asumimos y no la llevamos a la práctica en términos como estamos haciendo ahora pero significa que ahora ahora recién decimos oh cuántos niños abusados hubo en este país y recién de ahora es imprescriptible esto no nosotros tenemos un deber de coherencia la obligación internacional la asumimos y tenemos que realizarla a plenitud en consecuencia la norma propuesta por el diputado Zafirio es plenamente integradora de nuestro ordenamiento jurídico y creo que si no aprobamos esta imprescriptibilidad con la norma señalada por el diputado Zafirio en realidad esto es impunidad pura para Caradima esto es la impunidad completa y total para todos aquellos que han abusado de nuestros niños y venía después de 1990 en consecuencia nosotros vamos a aprobar este texto tal cual ha sido aprobado por la comisión de constitución por cuanto creemos que esto es lo único que le da coherencia a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso en contra de menores gracias presidenta muchas gracias honorable diputado Hugo Gutiérrez le ofrezco la palabra al honorable diputado don Gustavo Sangüesa tiene la palabra diputado gracias presidente nos encontramos frente a este tipo de iniciativas respecto de las cuales existe un consenso transversal de su tremendo aporte para las sociedades debido a que da una respuesta concreta y efectiva frente a una gran problemática las víctimas de delitos sexuales prescritos no pueden perseguir los delitos respecto de los cuales fueron víctimas siendo menores de edad la realidad actual es que gran parte de las personas abusadas sexualmente durante su niñez o siendo menores de edad recién son conscientes o se atreven a denunciar los hechos de los que fueron víctimas cuando alcanzan la mayoría de edad incluso en ciertos casos cuando ya se encuentran en la etapa adulta de la vida estamos hablando de una situación de indefensión de la cual como Estado tenemos la obligación de hacernos cargo más aún teniendo presente la gravedad de los delitos de los que estamos hablando hoy la ley establece que se suspende la prescripción hasta que la víctima cumple la mayoría de edad momento a partir del cual comienza a correr la prescripción y transcurrido ese tiempo tanto el delito como las acciones para perseguir dicho delito prescriben no hay duda de la pertinencia de esta reforma de ley y por supuesto que es valorable como ha ido evolucionando la ley al respecto pero es evidente que no es suficiente porque de igual manera hay muchos delitos que por prescribir nunca pueden ser perseguidos por sus víctimas y por tanto sus agresores nunca responden de los hechos cometidos por esta razón y teniendo especial consideración la particularidad del delito y de sus víctimas es que este proyecto nos parece tremendamente positivo a través de la declaración de impreccibilidad de los delitos sexuales y de sus acciones las víctimas tienen la posibilidad de perseguir los delitos que su daño sea reparado cualquiera sea la edad en que decían dar a conocer los hechos sufridos que el victimario responda y finalmente que se haga justicia todas las herramientas posibles y que estén en nuestro alcance para proteger la indemnidad sexual de los menores de edad es necesaria y debemos hacer el esfuerzo para alcanzarla finalmente quiero reconocer y valorar el trabajo y liderazgo que el gobierno ha tenido en este proyecto y también el apoyo y la colaboración que hubo por parte de la oposición en esto estamos todos de parte de los niños que han sido vulnerados en sus derechos y por lo mismo doy mi voto a favor señor presidente gracias gracias honorable diputado le ofrezco la palabra a continuación al honorable diputado don Francisco Undurraga posteriormente al honorable diputado don Pepe Aut y luego al honorable diputado don Gabriel Boric tiene la palabra diputado Undurraga gracias presidente han salido a la luz pública atroces casos de abuso a nuestros niños niñas y también adultos que nos han dejado sin aliento y que nos han demostrado que la seguridad en que quisiéramos que ellos se desarrollen jueguen aprendan se eduquen hagan su plan de vida se ve alterada por actos que creíamos que los seres humanos no alcanzaban en perversión e insensibilidad gracias a los valientes testimonios de sus víctimas hemos podido como sociedad tomar conciencia de que existieron y existen hoy personas que abusan sexualmente de niños y de menores de edad y también de adultos gente que tiene todo el futuro por delente y hemos podido hacer una reflexión cultural respecto a límites que no se pueden permitir transgredir y por los que hay que batallar con todas nuestras fuerzas ahora bien no basta con solo tomar conciencia sino también debemos adoptar medidas generar leyes y espacios lo suficientemente seguros para impedir en el futuro que estos actos queden en la impunidad en ese sentido este proyecto es un significativo avance puesto que la experiencia la academia y la ciencia nos han comprobado que el trauma que sufre un menor de edad que se ve enfrentado a abusos sexuales es tan potente que la forma en la cual responde al mismo es una experiencia única impredecible y que no puede sujetarse a los tiempos y normas de nuestra justicia actual los procedimientos e investigaciones a que se someten las víctimas de otros delitos no son replicables a los de estos jóvenes niños y adultos vulnerados por eso creo que debemos declararlos imprescriptibles debemos comprender que las instituciones jurídicas deben hacer ciertos matices y adaptarse a determinados casos en razón de su gravedad de manera de dar respuesta justa a problemas reales no podemos permitirnos que quienes cometan estos actos queden libres de polvo y paja por el solo transcurso del tiempo ahora bien también soy un convencido que como parlamentarios tenemos el mandato de apegar nuestro actuar a la constitución y considero luego de una profunda reflexión que lamentablemente no existen argumentos suficientes para decir que la retroactividad de la imprescriptibilidad es constitucional creo debemos ser responsables en como legislamos y porque no quiero dañar este tremendo avance con una norma que no podrá ser aplicada en el futuro es que no puedo hacerme parte de la extensión hacia el pasado de la imprescripción internamente me duele no poder sancionar aquellos delitos que ya fueron cometidos pero entiendo el profundo concepto de justicia que detrás de la irretroactividad y el rol que cumple en nuestro sistema judicial lo anterior no opta que crea que aún podamos mejorar los derechos de quienes fueron víctimas y espero que en la comisión mixta se pueda incluir una norma que obligue a los fiscales a investigar toda denuncia o hecho de abuso sexual a menores sin importar si están o no están prescritos aunque esta investigación no se manifiesta en una condena penal podrán estos procedimientos ayudar a sanar de alguna manera el tremendo dolor de las víctimas porque no quiero que se siga tolerando el abuso a nuestros niños a nuestros jóvenes y tampoco a nuestros adultos porque espero un mejor futuro para ellos porque quiero que se sientan seguros donde y ante quien quieran que estén es que aprobaré con total convicción este proyecto y trabajaré para perfeccionarlo en los puntos que aún hace falta hacerlo muchas gracias gracias señor diputado don Francisco Undurraga le ofrezco la palabra al honorable diputado don Pepe Aut tiene la palabra gracias presidente por fin vamos a proceder a votar este proyecto que data de 2010 iniciativa de un grupo de senadores encabezados por Patricio Wockett Jaime Quintana y otros que establece la imprescriptibilidad para los crímenes y delitos sexuales cometidos por adultos cuando la víctima es menor de edad estamos hablando de la tortura de premios ilegítimos de la violación de abusos sexuales de la producción de material pornográfico con menores de la prostitución de menores del que abusa de la posición de poder para la explotación sexual del secuestro con violación y sustracción de menores que fue agregado en el trámite de la cámara hay una indicación que fue rechazada por falta de quórum y que fue renovada por 30 y más diputados encabezada por el diputado Mesa para agregar la violación con homicidio quiero quiero reforzar la inutilidad relativa de esta ley si no la concebimos desde que aprobamos la convención de derechos del niño para mí este tipo de delitos tiene la misma comparación con la figura del secuestro permanente es el dolor permanente es la comisión repetida de ese delito mucho después de haberse cometido es la pesadilla nocturna durante años a veces muchos años después de ocurrido recién emerge el recuerdo del delito del crimen cometido y por lo tanto yo creo que hay que aprobarlo con esa retroactividad que no es una retroactividad que se refiere a la ley sino a la condición de prescriptible pero quiero hacer una reflexión sobre el concepto o la justificación de la imprescriptibilidad o más bien de la prescriptibilidad porque en nombre de que certeza jurídica puede no sufrir sanción alguna el parricida que asesinó y enterró a su esposa y a sus hijos en el patio porque después de 10 años y un día fue descubierto y queda completamente impune en razón de la certeza jurídica pero de qué certeza jurídica nos están hablando qué consecuencias sobre otros tiene que un crimen de tal magnitud quede sin la sanción ejemplarizadora que merece o el asesinato de un niño que fue enterrado y que por supuesto no pudo contar nunca que antes de ser asesinado fue violado y como no pudo contar mismo no pudo contar eso ese delito está prescrito después de 10 años y díganme ustedes qué diferencia hace esa violación sin consecuencia de homicidio que años más tarde es entregada a la justicia y por lo tanto se aplica la imprescriptibilidad qué diferencia hace con ese niño que después de la violación murió y fue enterrado y 10 años más tarde se descubre su cuerpo y resulta que está identificado el autor de ese delito por eso yo digo esta debe ser el inicio del fin de la prescriptibilidad cuando se trate de crímenes que escandalizan la conciencia moral que no tienen justificación alguna y por lo tanto yo soy partidario más adelante que no sólo el abuso sexual y la violación a menores sino cualquier atentado que provoque la muerte o el daño severo de un menor debe ser completamente imprescriptible en el futuro de Chile gracias presidente gracias señor diputado y vicepresidente de la cámara don Pepe Aut le ofrezco la palabra al honorable diputado don Gabriel Boric y a continuación al honorable diputado don Diego Schalter diputado Boric tiene la palabra muchas gracias presidente hoy estamos discutiendo una de aquellas leyes futuras leyes que le dan profundo sentido a nuestro quehacer parlamentario y es por dos razones uno porque este esfuerzo legislativo se origina en un movimiento social y ciudadano que es también desde donde venimos muchos de nosotros y porque dos plantea repensar las vetustas instituciones jurídicas y nos hacen poner en el centro de estas a las personas por sobre el texto inerte de los códigos hemos venido al congreso no a ser autómatas de un derecho ya dictado sino que a ser lo más creativos posible para ayudar en la solución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad y eso es lo que están esperando afuera de los muros de este congreso la mayoría de los chilenos y chilenas hemos venido a ser parte de las soluciones y no a enredarnos en los problemas y aquí estamos justamente enfrentando un grave problema la falta de derecho al tiempo de las víctimas de abusos sexuales cometidas cuando eran menores de edad este proyecto y hay que reconocerlo con alegría no es solo obra del trabajo de nosotros como parlamentarios o anteriormente de los senadores que lo presentaron sino que principalmente de aquellos ciudadanos ciudadanas aquellas víctimas valientes aquellos y aquellas sobrevivientes que han empujado este cambio en la normativa para decir nunca más y quiero destacar especialmente a Vinca Jackson y a James Hamilton que por intermedio de ellos se representan tantos y tantas en este país nos acompañaron durante la discusión 10 años 10 años de discusión y me gustaría en honor a ese esfuerzo quisieron compartir algunas de las conclusiones que nos presentaron y que ilustran de manera muy prístina la necesidad de probar este proyecto tal y como fue en la Comisión de Constitución cuando estamos en presencia de un delito sexual contra niños y niñas significa el fracaso colectivo de todos como sociedad en el cuidado de esto pues se produce un daño directo a las víctimas es cierto en múltiples esferas del cuidado de la vida pero que alcanza también a las comunidades y ahí hay una herida moral y Texas Village nos decía Vinca permanentemente quienes han sido víctimas de esta clase de delitos no solo tienen severos problemas para autorreconocerse como tales sino que el daño que se les produce a largo plazo es inmenso y es de tal magnitud que puede incluso llegar a aminorar su expectativa de vida en hasta 20 años y cuadruplicar sus riesgos de salud en etapa adulta así una respuesta negativa y ausente del Estado la negación de la justicia las leyes que son favorables al abusador al silenciamiento y a la impunidad tienen el potencial de profundizar el daño ya causado por el violador y agravar el síndrome traumático y por ende obstaculizar deliberadamente y en esto seríamos irresponsables la reparación de las víctimas a quienes revictimiza lesionando a su vez la salud y el orden social y es con estos antecedentes que nos aporta la ciencia que es urgente que hagamos algo que miremos a la cara a la sociedad y con hidalguía dispongamos de medidas eficaces que reduzcan de una vez por todas las oscuras cifras de abuso sexual infantil donde en América Latina al menos un millón de niños y niñas ha sido abusado y en nuestro país el 54,6% de las víctimas de delitos sexuales son niños o niñas tenemos que decir basta y sobre todo permitir el derecho a reconocimiento y reparación de las y los sobrevivientes por todo esto veo con mucha preocupación lo que nos advierte el ministerio de justicia para que no se apruebe la fórmula de retroactividad limitada que acordamos en la comisión de constitución los legisladores de dicha instancia llegamos a la convicción que las interpretaciones jurídicas que buscan cubrir la figura de la prescripción por la protección constitucional del artículo 19 número 3 constituye una intención de abuso del derecho constitucional y tengo el deber de recordarle a esta cámara que quienes fijamos las fuentes formales del derecho mediante una de sus expresiones que es la ley es justamente el congreso nacional en esta instancia y no los docentes de derecho por más respetables que sean sus intenciones y es aquí donde el debate democrático debe poner los alcances de nuestro sistema jurídico y no en las oficinas jurídicas el ministerio de justicia nos convoca a realizar una prognosis seria de constitucionalidad de la propuesta que estamos a punto de aprobar pues existiría la amenaza de que el tribunal constitucional declare inconstitucional la futura ley y dejar en desprotección incluso las actuales víctimas de delitos sexuales es decir nos están diciendo que frente a una intervención legítima del legislador del sistema jurídico para proteger a niños niñas y adolescentes y a los adultos revictimizados por los dejámenes de delitos sexuales nos debería preocupar más el tribunal constitucional un tribunal constitucional desatado que actúa como tercera cámara que opera con irracionalidad jurídica y que podría exponernos a casos extremos por qué debiéramos respetar a ese tribunal constitucional no lo respetemos cambiémoslo por eso hemos presentado sendas reformas al tribunal constitucional y por eso es que vamos a votar por la imprescriptibilidad y la retroactividad en contra de los abusos sexuales contra menores de edad muchas gracias gracias señor diputado don Gabriel Boric le ofrezco la palabra al honorable diputado don Diego Champer y a continuación a la honorable diputada doña Carol Cariola diputado Champer tiene la palabra gracias presidente presidente parto por aclarar que yo creo que este debe ser de los proyectos más difíciles que me ha tocado discutir desde que soy parlamentario porque efectivamente se entremezclan dos cosas que en lo personal son muy relevantes primero obviamente las experiencias las emociones la sensación de impunidad que muchas víctimas han sufrido de la cual nos tenemos que hacer cargo pero al mismo tiempo también entender que las razones jurídicas y las instituciones jurídicas no son una arbitrariedad que se le ocurrió a alguien y que podemos tirar al tacho a la basura diciendo que somos autónomas o usando una retórica sexy de turno sino que han tenido razón de ser y para contradecirla hay que ser capaz de dar razones y no solamente hacer discursos grandilopuentes y tener la capacidad de tener una reflexión racional y no solamente persuasiva por la vía de la retórica presidente ¿cuál es el motivo de establecer la prescripción en el derecho penal? aquí se ha dicho en el informe que es para consolidar situaciones jurídicas no es solamente por eso tiene que ver con los equilibrios propios del derecho penal en primer lugar por razones probatorias porque cuando transcurre un tremendo lapso de tiempo evidentemente las posibilidades de defensa de aquel que está siendo imputado un delito y que muchas veces ha ocurrido que no era culpable disminuye y por lo tanto la bilateralidad la presunción de inocencia son valores jurídicos relevantes que no que se le hayan ocurrido a alguien entre calle y medianoche sino que tienen su fundamentación jurídica no obstante aquello presidente yo voy a votar a favor de este proyecto y voy a votar a favor porque creo que pese a que la prescripción tiene razones muy profundas aquí pasa algo muy de fondo que es que la víctima necesita un largo tiempo para poder estar en condiciones de asumir su capacidad de defensa y por lo tanto efectivamente la prescripción en este caso siendo que muchas veces está pensada respecto del que digamos ha cometido el delito en este caso cede en favor de la víctima y por lo mismo me parece que este proyecto va en el sentido correcto pese a que efectivamente contradice un principio muy de fondo me pasa algo distinto con la retroactividad quiero ser bien franco la argumentación del diputado Zafirio presidente tiene un punto que es que aquí no estamos creando un tipo penal nuevo y por lo tanto en estricto rigor no estamos vulnerando así explícitamente el principio de retroactividad pero también tiene un punto el diputado Hondurraga presidente cuando él dice que acá alterar el principio de prorreo y el resguardo de las situaciones jurídicas ya consolidadas tiene su razón de ser y tiene que una razón de ser de justicia estaba tratando de revisar algunas alternativas para buscar salidas creativas y en otros países se ha establecido que el plazo de los cómputos no comience desde la comisión de los hechos sino que comience desde que la víctima está en posición psicológica de asumir su defensa y quizás eso no resuelve el problema y no alteramos el principio de retroactividad pero sí quiero invitar a los colegas a que acá no basta con ofrecer razones retóricas sino que hay que entender que la institución de la irretroactividad de la ley penal tiene una razón muy de fondo que es que nadie pueda ser condenado por un hecho que al momento de su comisión no era considerado como tal no es este el caso y en eso tiene un punto el diputado Zafirio pero también tiene un punto el diputado Andurraga en cuanto aquí se produce de repente un desequilibrio presidente hay otro tema que tenemos el deber de poner a colación ¿por qué tiene que ser la convención de derechos del niño? ¿por qué no podría alguien reclamar que habiendo sido víctima un par de años antes también quiera reclamar? ahí se nos va a producir y lamento decírselos una discrecionalidad porque por más que pretendan argumentar que aquí se aplica el artículo 5 eso no es cierto el hecho que aplique el artículo 5 en el caso que aplicara no significa que aquí podamos fijar un límite digamos discrecional a la retroactividad de una norma penal por lo tanto yo creo que ahí también hay una inconsistencia cierro presidente en el minuto que me queda diciendo que con esta norma y estableciendo la imprescriptibilidad de la ley penal que es más severa que incluso algunos países en Europa estamos reivindicando la posibilidad de una víctima de un abuso sexual de un delito sexual de poder ejercer su derecho de defensa y su derecho a denunciar yo eso lo voy a votar a favor porque creo que efectivamente hace justicia con muchas víctimas en Chile que no han encontrado justicia en el pasado he dicho señor presidente muchas gracias señor diputado Diego Chalpe le ofrezco la palabra al honorable diputado de la cara Orcariola y a continuación al honorable diputado Jaime Belolio tiene la palabra diputada muchas gracias señor presidente bueno yo creo que sin lugar a dudas lo que estamos discutiendo hoy para todos quienes estamos presentes en esta sala es un elemento tremendamente complejo y doloroso pensar en la posibilidad de que a un niño o a una niña se vea enfrentado o enfrentada a una situación de abuso sexual a una situación de violación a una situación de tortura sin lugar a dudas es una situación tremendamente compleja y dolorosa inaceptable una situación que al menos a mí me aprieta cada músculo de mi cuerpo una situación que me provoca dolor que me provoca indignación y que no sé si a usted le pasa señor presidente pero cada vez que esta discusión se da al igual que muchas personas que hoy día están en la casa seguramente escuchando este debate dan ganas de tomar todas las medidas que sean necesarias para que aquellos que se han atrevido alguna vez a tocar un pelo de algún niño o niña en nuestro país y que han quedado en impunidad absoluta frente a estas situaciones puedan tener las condenas que se merecen pero la dura realidad es que en Chile todos los días hay personas que quedan en impunidad por situaciones como esta que todos los días incluso hay niños y niñas que están a cargo del Estado de Chile y que lamentablemente viven condiciones y situaciones de abuso cotidianamente lamentablemente hay niños y niñas menores que todos los días son abusados por sus propios padres por familiares cercanos y la verdad señor presidente es que cuando discutimos un proyecto de ley donde hablamos de que un delito sexual debe ser imprescriptible yo creo que es lo mínimo lo mínimo que podemos hacer frente a una situación como esta y digo lo mínimo porque debiésemos en esto ni siquiera medirnos en las acciones que podemos llevar adelante para que nadie que se atreva a tomar una medida en contra de un niño niña cuestión que por lo demás ha sido calificado incluso por las Naciones Unidas equiparado a la tortura pueda quedar en impunidad y en esto señor presidente si bien tal como lo dijo el diputado Hugo Gutiérrez nosotros creemos que este proyecto de ley es un avance y por lo tanto lo vamos a apoyar y lo vamos a respaldar también consideramos que cuando se comete un delito esto no puede tener fecha menos aún cuando sabemos que una víctima de una violación no es capaz de reconocer una situación de abuso de manera inmediata y más todavía cuando se trata de un niño o una niña que en su condición de vulnerabilidad que en su condición de niño o niña muchas veces ni siquiera es capaz de darse cuenta de lo que le están haciendo señor presidente por lo tanto que no primen esta sala la necesidad de seguir protegiendo a aquellos que por años han sido protegidos para que no tengan la justicia que se merecen quiero ver aquí a los parlamentarios y parlamentarias que tanto hablan de los niños primero para que hoy a esos niños abusados a esas niñas abusadas que hoy a lo mejor ya no son niñas ni niños pero que son adultos y adultas que fueron vulnerados y vulneradas en sus derechos puedan tener la justicia que se merecen porque es así es una forma de reparación justa y necesaria señor presidente por eso creemos que la retroactividad en la imprescriptibilidad de los delitos contra menores en materia de abuso es necesaria he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias señora diputada doña carol cariola le ofrezco la palabra al honorable diputado don jaime belolio y a continuación al honorable diputado don renato garín tiene la palabra diputado belolio muchas gracias señor presidente yo quiero primero partir diciendo que yo no soy abogado ni pretendo serlo y por tanto es evidente que puedo cometer muchas faltas en parte de mi análisis sin embargo salta a la vista y al oído ver que algunos de los discursos que se hacen acá se hacen no con la intención de proteger a los niños sino que más bien de causar daño político a la coalición de turno que hoy día está en el gobierno y eso significa usar a los niños como medios que es exactamente lo que hacen aquellos que han abusado contra los niños decir en esta misma sala que no sirve de nada una ley que no se apruebe exactamente como algunos quieren es faltarle el respeto a las miles de víctimas y especialmente también aquellos que han ayudado a develar lo que sucedía con esas víctimas a diferencia de aquellos que hablan solamente para insultar a otros yo quiero hacer un homenaje a quienes hoy día nos acompañan acá y han permitido que cambie la lógica del abuso en nuestro país que cambie radicalmente que aquello que se escondía en el pasado teóricamente para que no hubiese un daño contra una institución como la iglesia o que teóricamente se escondía para que el bien que hacía otra persona no dejara de hacerse era exactamente también utilizar a los niños como medios minimizar a la persona y su dignidad humana de tal manera que no tenían derechos inherentes eso es lo que hace ese abusador es difícil entender para alguien que no es abogado la lógica de la prescripción y es difícil de entender por ejemplo cuando hemos hablado del asesinato de Guzmán en donde quienes lo cometieron se fueron a Cuba y a otros países y están esperando tiempo para que cuando vuelvan digan que prescribió es difícil de entender obviamente para sus familiares decir mire lo asesinaron por motivos políticos sin embargo se fugaron con ayuda de dictaduras y van a volver solamente cuando haya prescrito es difícil entender entonces uno dice bueno ¿por qué tiene que existir una prescripción? y bien lo decía el diputado Chalper y lo han dicho también los propios constitucionalistas que fueron también a la propia comisión porque esto no es una idea teórica que haya inventado el tribunal constitucional como si fuera esa la máxima de la negatividad hay argumentos del derecho que son interesantes que nosotros mismos hemos discutido acá de la cómo se presentan las pruebas de la presunción de inocencia que no es evidente ya tenemos demasiados ejemplos en el mundo y en la historia del mundo en que por querer hacer un bien finalmente se termina abusando de las personas y minimizando sus propios derechos ya la discusión de la prescripción es una discusión jurídicamente difícil como sostienen aquellos que han estudiado especialmente el derecho penal y son excepciones las que permiten la imprescriptibilidad esa es una de las que hoy día estamos discutiendo acá me acuerdo me acuerdo haber discutido esto mismo con Vinca a quien aprovecho también de hacerle un mínimo homenaje a James Hamilton por su fuerza su fortaleza a Juan Andrés Murillo que sin embargo José Andrés Murillo perdón que hoy día no está acá y Juan Carlos Cruz por lo que nos ayudaron a entender sobre el abuso quisieron cambiar la mentalidad del país y también que hizo cambiar la mentalidad de otros países que nos preguntan cómo hemos enfrentado estos abusos y particularmente en la iglesia pero no quisiera que en esta sala quedara que aquellos que no están de acuerdo con la retroactividad penal significa entonces que como se ha dicho acá están por la impunidad de los abusadores o que están porque no sirve de nada la ley porque eso es estrictamente mentira más aún es insultar a las víctimas otra cosa es completamente distinta y yo creo que se puede lograr acá es el derecho a la verdad porque el derecho a la verdad sí es retroactivo ese sí que es retroactivo y entonces sí necesitamos buscar un mecanismo para que aquellos que fueron abusados que demoraron años en poder relatarlo conocerlo enfrentarlo también tengan derecho a esa verdad y yo les pediría que dejemos de hacer discursos de odio que dejemos de hacer discursos de emplazar a los otros simplemente porque son de otra línea política y pongamos por delante realmente la dignidad de las personas y en este caso la dignidad de aquellos niños de aquellos menores de edad que han sido abusados muchas gracias presidente gracias señor diputado Jaime Belolio le ofrezco la palabra al honorable diputado don Renato Garín y a continuación a la honorable diputada doña Jimena Osandón diputado Garín le ofrezco la palabra gracias presidente se ha señalado el valor que tiene esta discusión pública para el derecho chileno y también el rol que han tenido José Andrés Murillo Juan Carlos Cruz James Hamilton y Vinca Jackson en esta batalla que ha durado más de una década considero a José Andrés un Murillo mi amigo considero la Fundación para la Confianza un espacio de cariño de amistad y conozco a Vinca Jackson hace ya mucho tiempo y a su hija Diamela por ende mi cercanía con con sus personas es muy grande y este debate me toca profundamente presidente ciertamente que estamos ante un problema jurídico que debe ser atendido con racionalidad jurídica y no solo con retórica como decían los colegas especialmente aquellos que hemos tenido la suerte de estudiar derecho y estamos presidente ante el problema de la prescripción en derecho penal sobre delitos gravísimos que son asemejables a violación de los derechos humanos y que son asemejables también como decía mi estimado colega Pepe Aut al secuestro permanente ahí hay una figura que nos puede servir de guía de cómo el derecho ha ido adaptando la interpretación de la ley adaptando la letra de la norma para comprender mejor la realidad que pretende normar y presidente cuando hablamos de la imprescriptibilidad no solo nos referimos a los autores materiales quiero ser claro no solo a quienes violaron a niñas y niños también a quienes participan del delito en otra calidad como cómplices o como encubridores y me quiero detener en los encubridores porque si algo nos han ayudado Hamilton Murillo Cruz Vinca Jackson es apuntar a los encubridores y quiero ser muy claro a Francisco Javier Errazuri y a Ricardo Esati que hoy día enfrentan a la justicia en Chile imputados por ser encubridores de delitos de sacerdotes como Fernando Caradima entonces cuando queremos hacer imprescriptible a las normas no es solo con los autores materiales es también con aquellos que contribuyeron al delito encubriéndolo o siendo cómplices presidente y la retroactividad es ciertamente el debate más difícil porque hay dos verdades enfrentadas lo más fácil es cuando hay una verdad y algo que es falso porque uno elige la verdad siempre pero cuando hay dos verdades enfrentadas como es el principio de retroactividad versus el derecho de las víctimas a la reparación y de la sociedad a hacer reparación uno tiene que ponderar ponderar entre las dos verdades ponderar entre el principio de la retroactividad y ponderar en el derecho de las víctimas y cómo se pondera buscando un punto un punto que sirva de referencia y eso es lo que ha hecho el diputado Zafirio ha ponderado y ha buscado un punto de referencia la firma de la convención de los derechos del niño eso es un razonamiento jurídico una ponderación jurídica buscando un punto desde el cual hacer contar la efectividad de la norma presidente y ciertamente que el tribunal constitucional muy probablemente va a tener que resolver sobre esto y quizás borre parte de esta ley o quizás vote la ley completa pero no por eso vamos a dejar de efectuar nosotros nuestro ejercicio racional de ponderación y mi ejercicio personal de ponderación como creo el de mayoría de esta sala es apoyar esa norma que ha propuesto el diputado Zafirio apoyar la retroactividad apoyar la retroactividad y en este caso en este caso derrotar el principio de retroactividad con esta norma que ha propuesto el diputado Zafirio me parece que es un razonamiento correcto me parece que dejando afuera las pasiones es el razonamiento correcto presidente y me quiero detener presidente nuevamente en este punto que es que no es solo una cuestión de hacer justicia con los autores no es una cuestión de reparación social es también una cuestión de un pacto de convivencia en Chile porque cuando se dictó el código penal en el gobierno del presidente Razuri en el año 75 en el siglo XIX este ya era un debate en Chile y fue un debate durante toda la colonia y durante todo el principio de la república porque el abuso de los niños en Chile ha sido una tendencia especialmente en el mundo rural desde la colonia y la memoria de abuso que hay en el mundo rural en el campo chileno de los niños y de las niñas es enorme en el mundo rural es donde ciertamente este país tiene una deuda en materia infantil allí ocurren las mayores violaciones de derechos humanos y también presidente vuelvo al punto a la iglesia católica ya avanzamos el mes pasado con ese proyecto de ley que presentó el valiente diputado Raúl Soto para que los sacerdotes que tienen información sobre delitos tengan que ir a entregarse información a la fiscalía y denunciar los delitos que han ocurrido en la parroquia o en la catedral eso es básico es un elemento básico de avance respecto a nuestro derecho presidente voy a aprobar ambas ideas presidente la imprescindibilidad y la retroactividad con la norma que ha propuesto el diputado Zafirio y llamo a esta cámara a ejecutar razonablemente una ponderación y van a llegar a mi más conclusión que he llegado yo que hay que aprobar ambas normas he dicho presidente muchas gracias gracias señor diputado don Renato Carín le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Jimena Sandón y a continuación a la honorable diputada doña Camila Rojas diputado Sandón tiene la palabra muchas gracias presidente imprescriptible a esta palabra tan difícil de pronunciar para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad me alegro de verdad que me alegro que a través de este proyecto se venga a terminar con tan gran injusticia dificulto algo más injusto que el abuso menor de verdad que lo hago le quitas la inocencia le pones una mochila que la va a llevar durante toda la vida toda la vida la va a cargar en definitiva le truncan la posibilidad de ser feliz yo quiero recordar que a todos nos tomó por sorpresa la palabra imprescriptibilidad cuando el presidente Sebastián Piñera la anunció era impensable incluso en lo personal conversé con varias autoridades siempre me dijeron que era imposible el tema de la imprescriptibilidad el presidente Piñera nos sorprendió y aquí muchos de los que están en la tribuna lloramos porque realmente fue muy emocionante cuando se pronunció la palabra imprescriptibilidad y hoy día yo se lo agradezco y creo que todos tenemos que agradecerlo la verdad que es efectivamente una excepción en nuestro ordenamiento jurídico pero sin embargo en este caso creemos que lo amerita y así lo estimó el presidente primero por la gravedad del delito que se comete es realmente impresionante que una persona pueda hacer abuso de un menor de un niño o una niña en el ámbito sexual sobre todo y yo me adhiero a esta campaña que hace el gobierno hoy en día que dice que este es el peor de los abusos y en segundo lugar pasa el tiempo y es por eso mismo que la imprescriptibilidad dado el caso lo que la persona se demora en procesar toda esa inmensidad esa horrorosidad que le pasó el tiempo no lo perdona pero también hace que la persona se demore mucho tiempo muchas veces reconocerlo tengo la experiencia personal no como el caso de mi compañera Erika Olivera pero también y tal vez como muchas mujeres en esta cámara fuimos alguna vez abusadas y uno demora años incluso en contarlo y en venir a enfrentar y muchas veces cuando lo enfrentamos la sociedad nos dice poco más que la culpa era de nosotros pero no puedo dejar de manifestar que me gustaría que los delitos de abusos sexuales no tuvieran nunca prescripción independiente de la edad del abusado una mujer abusada independiente de su edad queda marcada para toda su vida y también puede que demore años en digerir y enfrentar con fuerza su tragedia pero bueno eso será materia de otro proyecto que pueda venir en el futuro la retroactividad es un tema realmente muy complicado y que muchos abusadores se han aprovechado de esto yo lo digo con mucha sinceridad con todos los costos que pueda tener con mi coalición no tengo la cara para decirle a un niño o un adulto abusado cuando era niño que por mi voto su caso no puede ser llevado a tribunales espero que la retroactividad tal cual está en este proyecto presentado por la cámara no sea inconstitucional por las víctimas prefiero correr el riesgo he dicho señor presidente gracias señora diputada de Jiménez Andón le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Camila Rojas y a continuación a la honorable diputada doña Carolina Marzán diputada Rojas tiene la palabra gracias presidente el presente proyecto trae a colación una importante discusión política y social de relevancia pública y que en el último tiempo además nos ha tenido muy pendientes de diversas denuncias por violencia sexual y abuso sexual infantil que han llevado críticas profundas a diversas instituciones el abuso sexual el incesto la pederastia gozan de una grotesca habitualidad más de la mitad de los abusos sexuales son sufridos por niños y niñas y vale decir que los datos que tenemos disponibles son más bien limitados debido a la existencia de cifras ocultas puesto que son delitos que mayormente no se ensondean debido a la complejidad del testimonio a la imposibilidad de probarlos en tribunales y a la prescripción de los mismos las víctimas podrían tardar toda una vida en comprender el abuso sufrido y por tanto toda una vida también en denunciarlo por eso apoyo este proyecto por eso apoyo la imprescriptibilidad y también la retroactividad planteada y quiero sumar y aprovechar este momento primero para agradecer a quienes han puesto estos temas en el tapete y nos han obligado a legislar y sumar un asunto que me parece también complementario y primordial ¿qué sentido tiene dar más tiempo a la denuncia si la primera reacción del sistema judicial es cuestionar a las víctimas preguntando ¿por qué no denunció antes? desde esa pregunta en adelante es que se rige un recorrido incesante por la senda de la revictimización el continuo de violencia como le decimos en clave feminista del abuso sexual no se puede hablar en la mesa y en los pasillos del hogar son delitos que en general se desarrollan en la clandestinidad en el secreto sin más prueba que el testimonio del victimario y la víctima ahogada por una relación de jerarquía y de poder en una sociedad como la nuestra la impunidad en los delitos sexuales expande cada día y viene acompañada de una cultura de descrédito a las víctimas que lo viven los trapos sucios se lavan en casa nos dicen repetidas veces desde que somos infantes lo que da cuenta de una autoritaria y firme separación entre lo público y lo privado siendo lo privado el lugar donde se sacrifica a mujeres a niños y niñas que componen la familia al ser mayores de edad cuando comienza a correr el tiempo de la prescripción nos encontramos con un sistema judicial que actúa como un agresor más sin ser reparatorio ni menos disuasivo para los victimarios mientras más tiempo pasa más aumenta el cuestionamiento de los operadores de justicia a las víctimas debido a que no hay educación sexual no hay formación en género y derechos humanos debido a que los estándares probatorios para los delitos replican estereotipos y con ello promueven la impunidad por último toda norma de imprescriptibilidad aplica para el futuro por eso la retroactividad parece fundamental y por eso parece fundamental también pensar en qué pasa hoy con aquellos niños y niñas que pueden ser y que están siendo víctimas de abuso sexual son vidas en sacrificio aprobemos esta norma y legislemos también para el presente abordando un paradigma diferente empujando la educación sexual integral para Chile abordando un paradigma distinto en el tratamiento de los delitos sexuales y en general en los delitos de violencia de género donde actualmente se expulsa de la justicia a los niños y niñas del país gracias presidente gracias señorita diputada doña Camila Rojas le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Carolina Marzán a continuación el honorable diputado don Juan Antonio Coloma y finalmente la diputada Camila Vallejo diputada Marzán tiene la palabra muchas gracias presidente la prescripción es una institución vinculada a la certeza jurídica pero que a todas luces solo beneficia al victimario quien después de pasar un plazo puede seguir con su vida de manera natural como si nada hubiese pasado en la impunidad con una única sanción o castiga que radica en su conciencia si es que la tuviera sobre lo reprochable de su conducta que violenta marca y destruye la inocencia y dignidad de los niños niñas y adolescentes que pasa con las víctimas con el dolor con el trauma para ellas no hay plazo concebible no hay plazo del tiempo que nos permita concluir que las heridas han sanado porque estas heridas no sanan que la justicia llegó y que no hay consecuencias del trauma que se vivió valoro la fortaleza de aquellos y aquellas que son capaces de denunciar porque requiere un coraje importante ante el martirio al que fueron sometidos por un tercero a la indignidad al dolor de ser vulnerados por su indemnidad sexual la indignación que generan estos crímenes hacia niños niñas y adolescentes es indudable de manera que surge el cuestionamiento de si es procedente aplicar la prescripción para este caso si es admisible que se limite la opción de perseguir estos delitos por el simple plazo del tiempo sobre todo cuando resulta poco exigible a las víctimas realizar las denuncias por el dolor vivido considerando que muchas veces los abusos no son aislados sino constantes en un ambiente abusivo se crea una especie de trama de vulneración en que los violadores abusadores pueden actuar en impunidad extendiendo estas conductas en el tiempo en situaciones de incluso relación laboral red de amigos familiar entre otros espacios apareciendo como un fantasma de pesadillas que nos trae a la memoria esa dolorosa infancia las consideraciones teóricas o prácticas no pueden ser justificantes para sepultar la posibilidad de perseguir penalmente a quienes han cometido delitos sexuales se debe garantizar el acceso a la justicia incluso habiendo postergación de la denuncia por parte de las víctimas pues el paso del tiempo no puede ser enemigo del proceso de sanación sino por el contrario sumar sumar las herramientas jurídicas para poder denunciar este tipo de delitos cito entre comillas lo siguiente a fin de proteger mi identidad he decidido guardar el anonimato para ello he cambiado numerosos detalles aún así no he alterado hechos esenciales que son verdaderos cierre de comillas así parte del libro diario de un incesto que da cuenta del profundo trauma que genera vivir situaciones de abusos y violaciones fue escrito por una persona por una mujer en el recuerdo cuando fue abusada durante 18 años y cuyos abusos partieron siendo niñas son heridas que no sanan y no responden a criterios exclusivamente socios jurídicos sino de comprensión de empatía de sentido común pero sobre todo de reparación muchas gracias gracias señora diputada señora María Marzal le ofrezco la palabra al honorable diputado don Juan Antonio Coloma muchas gracias presidente que duda cabe que tal como lo dijo el diputado Chalper estamos frente a uno de los proyectos al menos más complejos más duro que me ha tocado tramitar a mí desde que soy parlamentario y es porque se confunden muchas veces la razón los sentimientos y sobre todo escuchar a las muchas de las que fueron víctimas estudiar este tema hace que a uno se le duela le duela todo por dentro cuando uno analiza este proyecto de ley quiero partir por agradecer a quienes hoy día están arriba en la en la gradería también agradecer a todos los que no pudieron venir el día de hoy y especialmente aquellos que el anonimato no se han atrevido no han podido denunciar porque ojalá el impulso de este proyecto signifique de verdad la fuerza para poder avanzar en buscar algo de de justicia y de que se reconozca que los hechos que que sufrieron durante toda su vida quiero agradecerle también al ministro Larraín al gobierno del presidente Piñera por haberse atrevido con este tema el 2018 cuando cuando el gobierno decide impulsar este proyecto de ley la verdad es que mucho nos preguntamos y lo digo honestamente hacia por qué ahora por qué este proyecto y la verdad es que cuando a uno le toca escuchar en la en la comisión de constitución a las distintas víctimas los distintos motivos uno llega al convencimiento absoluto yo en lo personal de aprobar las normas de imprescriptibilidad creo que cuando uno analiza este proyecto necesariamente tiene que aprobar este proyecto tal como tal como viene tal como ha sido aprobado y esperemos que que así sea sea aprobado por unanimidad recordar también que hace 12 años atrás la forma de prescripción de estos delitos de abusos sexuales contra menores hoy día nos parecen increíbles prescribían de la forma normal de la prescripción de los delitos después del 2017 los plazos de prescripción empezaron a correr desde que la víctima cumplía 18 años y ahora a partir y con esta ley van a empezar a correr o sea nunca van a volver a correr van a ser delitos declarados imprescriptibles y reconozco que inicialmente yo tenía muchas dudas de este proyecto de ley y llegué a la convicción de que la imprescribibilidad debe apoyarse tal cual pero cuando hablamos de la retroactividad reconozco que tengo un problema complejo porque todos los que estamos acá que nos tocó estar en la comisión sabemos que esta norma en el caso de aprobarse va a ser declarada inconstitucional y esa es la verdad porque el artículo 19 número 8 de la constitución establece expresamente este principio por lo tanto hay que tener cuidado con decir el día de hoy que están los que están a favor o en contra de la retroactividad de esta norma cuando todos sabemos que el tribunal constitucional lo va a declarar inconstitucional porque si no simplemente no estaría cumpliendo su propia ley si uno quisiera dar un debate en esta materia habría que pensar en una reforma constitucional a este artículo 19 número 8 ese sería el camino correcto ese sería el camino real pero lo que estamos teniendo hoy día siento yo es un debate que nos va a llevar a establecer quienes estaban a favor o en contra de algo que todos sabemos que se va a caer en el tribunal constitucional y aquí la pregunta que uno se hace será ese o al menos parte del objetivo eso yo espero que no pero tampoco hagamos creer que aprobada esta norma la retroactividad va a ser ley porque el tribunal constitucional tiene que declararlo inconstitucional porque atenta directamente contra la constitución por lo tanto aquí ojalá que tengamos un debate que nos permita o sea que aprobemos la imprescriptibilidad y que si se quiere debatir respecto de la retroactividad se estudie una reforma constitucional y debatamos esa reforma constitucional porque ese es el verdadero camino para terminar con la retroactividad de una norma como esta y no a través de esta ley que todos sabemos que lo que va a ocurrir es que va a ser estudiado por el tribunal constitucional que va a estar probablemente meses paralizado en el tribunal constitucional y que va a ser declarada inconstitucional por el mismo tribunal así que valoro profundamente que se apruebe el proyecto de ley pero hago esa mención que al menos a mi como abogado me parece que si queremos avanzar de verdad en el término de la retroactividad lo que hay que hacer es tomar el camino correcto y voy a hacer una modificación a la constitución muchas gracias muchas gracias señor diputado don Juan Antonio Coloma Álamos le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Camila Vallejo Dauling y finalmente al honorable diputado don Jorge Rajep Chifferli diputada Vallejo tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio obviamente sumarme al saludo y valoración a los invitados aquí presentes a Vinca Jackson a James Hamilton que bueno sin lugar a dudas y quienes lo acompañan son los autores realmente de esta iniciativa y ha sido una lucha bien larga y valoro mucho su valentía su perseverancia porque ha sido me imagino mucho trabajo recorriendo el país dando entrevistas yendo a debate haciendo todo el esfuerzo por convencer a muchas personas y lo que ha permitido que realmente hoy día en esta sala al menos no exista la duda de que es necesario establecer como imprescriptible los delitos sexuales contra menores de edad cuestión que me parece hoy día no está en cuestión por ningún parlamentario y tampoco obviamente por el ejecutivo y yo creo que es un avance porque establece un debate bien de fondo aquí hay un delito que no es cualquier delito es un delito contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito que obviamente genera un perjuicio lamentablemente en muchos casos irreparable a la integridad física y psíquica de personas a lo largo de toda su vida y ese daño obviamente requiere al menos justicia requiere que al menos se encuentre no solamente o se establezca la verdad se establezca quienes son los responsables sino que aquellos responsables no queden en impunidad y todos sabemos que no es fácil en primer lugar sobrellevar estos casos de abuso muchas veces sistemático sino que tampoco es fácil asumirse como víctima las relaciones de abuso sexual contra menores se dan justamente porque muchos de esos niños y niñas adolescentes están bajo dependencia bajo tutela bajo cuidados de adultos en distintos espacios familiares en la iglesia en establecimientos educacionales por lo tanto es muy difícil para un niño y niña comprender que esa relación muchas veces que debiese ser de cuidado y protección se transforma en una devulneración y abuso ¿está bien esto? ¿es parte de la protección o no? y luego cuando se empiezan a dar cuenta que está mal que es un delito que fueron abusados se empiezan a reconocer como víctimas empiezan a surgir también otros cuestionamientos ya no de ellos sino que de la sociedad nos habrá dejado no habrá habido una relación amorosa entonces no es fácil sobrellevar esto y por eso demoran tantos años 20, 30 incluso 40 años en recién denunciar y esto obviamente lleva como consecuencia en que al analizar esta situación al entender el fenómeno que sucede cuando existen este tipo de abuso todos comprendamos que es importante establecer la imprescriptibilidad sin embargo al parecer hay dudas que yo creo que muchas veces se escudan en el tema constitucionalidad porque no es nuestro rol negar una norma a partir de lo que puede hacer o no el tribunal constitucional porque además es un tribunal constitucional altamente cuestionado que tiene que ver con la retroactividad y para mí es muy importante defender este principio no solamente por la argumentación que ha hecho el diputado Zafirio el diputado Gutiérrez sino porque hoy día o sea hace 10 años el 2000 hubo abuso el año pasado niños y niñas y adolescentes estuvieron siendo abusados este año y ahora hay niños niñas y adolescentes que están siendo abusados para ellos no aplicaría esta ley para ellos no habría justicia porque sólo aplicaría una vez promulgada la ley entonces no podemos simplemente señalar que en estos casos establecemos imprescriptibilidad una vez promulgada la ley es decir cuando los delitos se cometen a futuro qué pasa con los delitos que se están cometiendo ahora y yo creo al menos tengo la plena convicción y espero que la gran mayoría de esta sala de que nosotros le podamos dar respuesta a aquellos aquellas víctimas de hoy y no solamente aquellos y aquellas víctimas del mañana por eso presidente creo que es importante valorar aprobar y defender aunque tengamos que hacer una reforma posterior tanto la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores como la retroactividad de esta norma he dicho presidente muchas gracias gracias señora diputada doña camila rayesco le ofrezco la palabra al honorable diputado don jorge raje chifreli y a continuación al honorable diputado don georgio jackson drago gracias señor presidente a ver respecto de la situación de la imprescriptibilidad delitos sexuales contra menores claramente va a votar a favor y eso no hay ninguna duda respecto a la situación y quiero ser bien directo en mi argumentación pero respecto de la retroactividad aquí se da un argumento que es tema solo de procedimiento y no se crea un tipo penal nuevo eso ha sido como el argumento no me quiero ir a la constitucionalidad porque es un tema aparte pero les quiero señalar de que el artículo transitorio que habla de eso dice que lo dispuesto en el artículo 94 bis del código penal que crea no es cierto esta imprescriptibilidad se aplicará también a los hechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la convención sobre los derechos del niño todos sabemos la fecha principio de los años 90 pero que pasa con las modificaciones al código penal que hubo desde esta fecha hasta el día de hoy y lo quiero señalar porque el año 2004 a través de la ley 19.927 publicada el 14 de enero de ese año se modificó el código de procedimiento penal el código procesal penal y el código penal donde se estableció algunas modificaciones y se comprobaron algunos artículos el 366 bis el 366 cuater el 366 kinger el 400 me quiero centrar en eso y que se refería justamente al tema de la pornografía la verdad cosa es que al establecer la retroactividad respecto a esta situación estamos creando un tipo penal nuevo respecto de los hechos de pornografía cometidos antes del año 2004 porque en ninguna parte este artículo transitorio hace la distinción y por lo tanto la retroactividad respecto a esta situación o se hace una reacción distinta pero así como está hecho sencillamente se está creando un tipo penal nuevo y toda la argumentación que se ha dado hoy día aquí en esta tarde o en esta noche sencillamente se cae porque no es solamente un tema de procedimiento sino que también es la creación de un tipo penal nuevo respecto de hechos cometidos desde el año 90 hasta el año 2004 y me refiero solamente a ese tipo de modificaciones entiendo yo que hay otras que también en este tema por lo tanto en este tema no tengo claridad respecto de la procedencia y de la reacción correcta de esta norma por lo tanto claramente no estoy de acuerdo con la situación de la retroactividad por cuanto la norma a mi modo de pensar está creando un tipo penal nuevo que no está contemplado en la idea matriz de este proyecto conforme la argumentación que han dado las personas que forman parte de la comisión de constitución legislación y justicia he dicho señor presidente muchas gracias gracias señor diputado Jorge Rájer le ofrezco la palabra al honorable diputado don Giorgio Jackson Drago y a continuación y finalmente a la honorable diputada doña Loreto Carvajal Ambeado diputado Jackson tiene la palabra muchas gracias presidente en primer lugar por supuesto como lo han hecho muchas y muchos de mis colegas quisiera saludar a quienes se ha invitado y quienes han estado a cargo de este debate porque creo que la lucha que han dado para que para que no exista impunidad frente a los terribles delitos asociados principalmente bueno a los delitos sexuales principalmente en menores de edad que han quedado silenciados y muchas veces impunes es una causa que yo creo que en esta sala genera unanimidad y por lo tanto no quisiera en esto tomar un tono de hacer de esto un ejercicio binario entre quienes están a favor de que se defiendan los derechos de quienes han sido vulnerados y quienes estamos a favor porque creo que eso sería injusto porque creo que acá hay un ánimo de que todos estén a favor efectivamente lo que si hay es una pregunta porque creo que acá hay un consenso respecto al tema de la imprescriptibilidad por lo tanto no me quisiera referir a eso lo que ha generado más polémica sobre todo a partir de una indicación que explicó muy bien el diputado Zafirio y que también otros diputados y diputadas han argumentado a favor y en contra es la cuestión respecto a la retroactividad y creo que es importante comprender como de un principio que nos parece del todo razonable para probablemente todos los casos que conocimos y sobre los cuales nos ha tocado legislar también cabe siempre la duda la duda tanto en la ciencia la ciencia natural es motor para poder movilizar nuevos conocimientos y encontrar nuevos conocimientos también lo es para las ciencias sociales o en este caso jurídicas y por lo tanto dudar de los principios nos hace que no sean dogmas y creo que eso es un ejercicio siempre positivo del pensamiento crítico y en esta oportunidad como bien se ha dicho anteriormente la idea de ponderar los bienes jurídicos que están o los bienes por los cuales se intenta impartir justicia me parece que es algo que vale la pena hacer en este proyecto de ley y respecto a la indicación que se refiere a la retroactividad es cierto que genera muchas tensiones genera muchas tensiones y hay que reconocerlo a quienes han estudiado el derecho a quienes nos asesoran y que con mucho cariño también nos han hecho distintos tipos de recomendaciones y consideraciones pero lo cierto es que acá hay un hecho político político en el sentido no partidista sino político en el sentido de cómo valoramos normativamente los derechos que debiese tener una persona que por haber prescrito su delito según el ordenamiento actual podría quedar en impunidad a la luz de esta nueva legislación que establece la imprescriptibilidad y yo creo que ahí lo que hay que sopesar es qué vale más para este congreso qué vale más para los distintos órganos del estado si asegurar una impunidad que es la que efectivamente le otorga a todas las personas después de que prescriba un delito en el caso de la violación a menores o si es que vale más la posibilidad de que una persona inicie un procedimiento con muy probablemente difícil métodos probatorios pero iniciar ese procedimiento que permita constituir un acto reparatorio yo creo que esos son los dos elementos que están en juego y por lo tanto el que hoy día nosotros podamos establecer como una medida por supuesto excepcional la posibilidad de que en este delito haya la posibilidad de que lo retroactivo por supuesto no vaya a ser la pena que no se vaya a confundir acá no estamos tratando de inventar delitos que no existían las personas que ejercieron esa violación en ese momento ese abuso terrible contra menores sabían que era un delito lo sabían y lo hicieron y lo encubrieron y por lo tanto durante mucho tiempo las redes de poder hicieron tanto familiares íntimas como institucionales hicieron que las personas tuvieran al no reconocerse como víctimas muchas veces sentirse como culpables y por lo tanto hoy día lo que tenemos es la oportunidad de reivindicar su posibilidad de asumirse como víctimas y superar un proceso que no es solo individual sino que también muchas veces excede a lo individual y pasa a ser de la memoria colectiva por lo tanto por supuesto quisiera anunciar no exento de contradicciones tengo que decirlo que con gusto voy a votar a favor de las normas que se han introducido en este proyecto y que más allá de esas contradicciones creo que vale la pena ponderar a favor de quienes han sido vulnerados y puedan tener derecho a esa justicia en vez de a quienes hayan perpetrado ese delito muchas gracias gracias honorable diputado don Diego Jackson para terminar con el debate le voy a ofrecer la palabra a la vicepresidenta doña Julieto Carvajal la enviado y quiero decirles a las colegas y los colegas que a continuación va a hablar el ministro y vamos a dejar informado el segundo proyecto de la tabla las nueve puntos votamos tiene la palabra colega Carvajal gracias presidente la verdad que no es fácil intervenir en un proyecto como este lo han dicho los colegas no solo porque cuando hay cambios a los cuales uno se compromete en esta tarea como legisladora a asumir no es fácil romper con las institucionalidades tan arraigadas sobre todo en un país tan normado como el nuestro sin duda que comenzar esta intervención saludando a quien han sido partícipes y protagonistas de esta discusión que han dado el impulso no solo con un testimonio que servirá al futuro del país y los niños sino que también con sus propias experiencias como muchos quizás quisieran hacer pero lamentablemente como aquí se ha planteado no es una tarea fácil quiero saludar especialmente a James a Vinca a todos los que están presentes acá y a todos los que han seguido y hemos seguido de cerca sus experiencias lo digo así porque nunca antes en este país se discutió con la intensidad y con la profundidad que hoy día nos pone y nos impone el desafío en este parlamento la visión que se tenía y la seuda protección del cual hacíamos muchos y muchas alardes en un contexto familiar en un contexto escolar en un contexto de iglesia de lo que llamábamos seguridad y confianza sin duda que uno en la vida no espera ni menos imagina que niños y niñas se han abusado en un contexto donde deben y donde los padres entienden que deben estar protegidos eso es inhumano eso es una realidad que se vive y que hoy día agradecemos gracias a esos testimonios pero a tantos otros que lo podamos discutir porque no estamos aquí y quiero hacer el punto respecto a la finalidad que perseguimos los legisladores también en un contexto de sociedad que se pone a la altura y sintoniza con las realidades oscuras también de esta sociedad buscamos no solo la aplicación del derecho buscamos que se haga justamente justicia y el derecho es el camino hoy día lamentablemente con la normativa que existe la justicia no llega no ocurre como nosotros quisiéramos cuando las normas de prescripción nos impone desde el año 2017 que un menor que ha sido abusado que ha sido violentado sexualmente que ha sido violado o violada puede denunciar y comienza el plazo a correr para la prescripción desde cumple los 18 años lo que le estamos diciendo a usted cuando cumple 18 está obligado a hacerse cargo de la experiencia que vivió porque si no lo hace le va a pasar el plazo y si se le pasa el plazo no va a haber justicia para usted eso le estamos diciendo hoy día con la norma que existe y yo quiero reafirmar lo que aquí también se ha expresado se puede convenir que un delito de tal magnitud como la violación de un menor de un niño o una niña se pueda asumir literal y estrictamente a los 18 años la respuesta por supuesto que no es clara seguramente algunos lo podrán hacer pero en la mayoría de los casos pueden pasar 30 40 años y más para atreverse siquiera a asumir de la condición de abuso de la cual se ha sido víctima y creo que en esa realidad bien vale la pena romper con estas normas de procedimiento que para algunos no pudieran ser solo procedimiento que transgrede el principio tan grande que uno le enseña en la escuela de derechos que tiene que ver con la certeza jurídica y cómo la sociedad se ordena yo me pregunto ¿no es legítimo en esta posición hoy día asumir que efectivamente como lo plantea el diputado Zafirio la retroactividad opera al punto de que nosotros como Estado asumimos al igual que se asume en el resto de los tratados internacionales una convención que ampara protege y debe garantizar desde los 90 hacia adelante la posibilidad y la garantía de protección de un niño creo que vale la pena no solo el esfuerzo vale la pena la justicia de los que hoy día estamos acá para romper esa norma y poder establecer derechamente la posibilidad de que aquí se haga justicia yo solo decirles que más allá de una discusión que tiene que tiene mucho ribete y que probablemente se va a dar también en la instancia correspondiente y básicamente en este órgano en este tribunal constitucional quiero solo decir que hoy día miles cientos de jóvenes y de personas requieren que se haga justicia porque son humanos en los cargos como legisladores de ello gracias señora diputada y vicepresidenta doña Leto Carvajal le ofrezco la palabra al señor ministro de justicia y derechos humanos don Englal Larraín tiene la palabra ministro gracias presidente saludo a los integrantes de esta cámara y la verdad es que debo manifestar en en mucho sentido la enorme satisfacción de asistir a un debate tan importante como el que estamos viendo hoy día en una materia que hasta hace poco estaba guardada en los anaquiles de los distintos ramas de este congreso había muchas iniciativas parlamentarias pero ninguna activa poco tiempo después de iniciado el gobierno y quizás oyendo la inquietud que el presidente Piñera planteó el primer día de poner a los niños primero me tocó recibir algunos parlamentarios entre los cuales estaba el diputado Matías Walker la senadora Carolina Goyt que venían acompañados de Vinca Jackson de James Hamilton y de otros a plantearnos precisamente a raíz de ese compromiso que el gobierno asumía con los niños y niñas por qué no reflexionar acerca de la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos en contra de esas niñas y niñas que esos delitos fueran imprescriptibles no era un tema que estuviese en el programa de gobierno no estaba en general en el debate y repito había muchos proyectos pero ninguno de ellos estaba moviéndose estudiamos el tema nos reunimos con ellos y conversamos con el presidente Piñera sobre por qué no tomar este desafío y la verdad es que llegamos a la conclusión de que efectivamente dentro del compromiso con la niñez este era un capítulo importante y lo ha sido no solamente en esta materia hemos incorporado también otro proyecto como el de registro de ofensores sexuales que espero también sea ley muy pronto vamos a presentar también un proyecto para evitar la rebaja de las condenas a quienes han cometido abusos sexuales en contra de menores porque forma parte de una visión de cómo proteger a nuestros niños cómo evitar la impunidad en esta materia y por eso yo me alegro de la unanimidad que hubo en el Senado para aprobar este proyecto y la que yo me imagino va a haber también hoy día aquí en la Cámara porque refleja un cambio de mucho que no lo teníamos como prioridad o no lo entendíamos en la profundidad con que hoy día todos lo compartimos nuestro gobierno por eso sacó del archivo este proyecto le puso urgencia al debate presentó una indicación sustitutiva y muy pronto vamos a tener ley en esta materia así es que a quienes lo han venido promoviendo desde hace mucho rato que han sido ya nombrados varias veces unos verdaderos sobrevivientes y héroes después de batallas en donde nunca habían sido idos yo creo que es enormemente satisfactorio que el Congreso y el Gobierno hayan unido fuerza para poner esto en la mesa y para darle una respuesta positiva y eso se merece todo nuestro reconocimiento yo eso es motivo de mucha alegría y satisfacción lo que me da mucha lástima es el debate que se produce respecto de que esta norma pueda tener efecto retroactivo yo no quisiera caer en la retórica que a veces se utiliza para tratar de demostrar que hay que darle esto y que los que no están de acuerdo con esto son malos porque este es un tema extraordinariamente complejo y delicado y esta misma discusión se produjo en el Senado y se produjo con la misma intensidad y pasión con que se ha producido este debate hoy día pero llegó a una conclusión aparentemente distinta por lo menos en la comisión de la cámara se llegó a una conclusión distinta del proyecto que venía del Senado que fue aprobado por una inmensa mayoría no recuerdo si por unanimidad en esta materia el proyecto en general si fue aprobado por unanimidad porque la verdad es que el tema no puede ser asumido solo desde una perspectiva por así decirlo voluntarista o simplemente diciendo bueno cambiamos las normas porque si bien se pueden cambiar las normas efectivamente a través de un proyecto de ley no podemos cambiar el ordenamiento constitucional ni internacional de nuestro país y por lo tanto yo lo que quiero es llamar un poco a una reflexión más senera ¿cuándo y cómo resolvemos estos temas? no es de cualquier modo los países tienen estructuras jurídicas formales y jerarquizadas por algo no por lo que inventó Hans Kelsen es porque el ordenamiento jurídico positivo tiene ciertas reglas que son las que nos permiten la convivencia el Estado de Derecho Democrático se regula de cierta manera no lo armamos simplemente porque un día se junta una mayoría para juntar y aprobar cualquier cosa tenemos ciertas reglas ¿cuáles son esas reglas que nos hacen difícil darle efecto retractivo a esta norma? y no es para proteger a quienes puedan haber sido impunes muy por el contrario ¿cómo quisiera uno sancionarlo? como cualquier otro no creo que hayan dos personas aquí en esta sala que no quisieran darle efecto retractivo para sancionar a todos los que han abusado a todos los que han encubierto a todos los que han sido cómplices pero tenemos que proceder de acuerdo a las reglas del juego que como país nos hemos dado la norma sobre irretroactividad de la ley penal no es un invento reciente forma parte de la historia constitucional de Chile y así lo establece claramente nuestra constitución el tribunal constitucional si bien no se ha pronunciado directamente sobre un tema específico si ha recogido esta doctrina y quiero recordar en un fallo de agosto del 2018 para fundamentar su concepción sobre la irretroactividad penal dice la irretroactividad de la ley penal desfavorable a regir no sólo para la definición del delito y de la pena probablemente dicha sino también para todos aquellos otros elementos de la legislación penal que puedan resultar determinantes de la responsabilidad penal de la responsabilidad criminal entre ellas reglas sobre prescripción como es el caso que estamos discutiendo utilización de antecedentes penales cumplimiento de condenas etcétera hasta aquí la cita es lo que subyace dentro de ese concepto pero también está el derecho internacional de los derechos humanos la irretroactividad de la ley penal está consagrada en el artículo 11 número 2 de la declaración universal de derechos humanos 15 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y 9 de la convención americana de derechos humanos no es casualidad la irretroactividad de la ley penal es una conquista del derecho penal moderno es la que regímenes como el régimen nazi no aplicaron porque precisamente creaban delitos para poder sancionar a su modo a quienes quisieran la reacción contemporánea es reafirmar el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal es o no la prescripción parte del tema de fondo en materias penales también hay planteamientos que han hecho desde la comisión interamericana de derechos humanos que me parece también justo recordar la garantía de la no retroactividad de la ley restrictivo desfavorable abarca por el igual tanto los preceptos sustantivos como los adjetivos o procedimientos que afectan cuestiones de derechos sustantivos esta extensión de la denominada garantía contra ley ex post facto o en materia procesal que actualmente se prededica en el sistema procesal penal moderno ha sido producto de la evolución del derecho penal y procesal penal estamos hablando del derecho humano el derecho internacional de los derechos humanos no estamos hablando del capricho de alguien o de nadie es doloroso tener que establecer así yo lo sé cuánto quisieran quienes han sido víctimas que no hubiera limitaciones de tiempo para poder efectuar esto con efecto retroactivo pero nos hemos dado ciertas reglas y la pregunta es las vamos a mantener o vamos a cambiar a propósito de una situación ese ordenamiento que hoy día nos lleva a tener una mirada distinta repito en el Senado tuvimos la misma discusión y finalmente se optó por no darle efecto retroactivo pero no porque no hubiese la voluntad ni las ganas ni el interés ni el compromiso repito cuánto uno quisiera que la impunidad se terminara incluso quienes han cuestionado porque hay quienes cuestionan incluso la imprescriptibilidad de los delitos sexuales porque dicen pasados los años es muy difícil acreditar estos problemas es muy difícil acreditar estos hechos y se puede prestar para enlodar la honra de una persona yo estoy de acuerdo como alguien decía respecto de eso ese es un riesgo que podemos correr porque estamos fijando las reglas hoy día para el futuro pero hacerlo retroactivo no significa romper una manera como tenemos de regular los delitos en nuestro país y no es menor y por lo tanto tenemos presente que ni el Comité de los Derechos del Niño que nos ha reprochado por nuestra forma como hemos trabajado con la niñez nos ha pedido en su informe que tenemos que penalizar con fuerza los delitos sexuales y debe y debe y debe agregar dice y deben especificar que estos delitos no prescriben pero no nos dice que le demos efecto retroactivo y en general la Convención de los Derechos del Niño a la que se hace referencia para poder situar el punto de retroactividad tampoco establece la imperceptibilidad perdón la imperceptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores ni el efecto retroactivo posible cuando se establezca no está en la Convención la referencia es más bien simbólica la entiendo la entiendo por la fuerza simbólica que tiene pero no es un antecedente que de un punto de vista jurídico pueda avalar la necesidad de darle retroactividad a partir de una fecha determinada señor presidente no es grato cuando se ha producido una unanimidad respecto del tema central tener que hacer este planteamiento lo hemos conversado con quienes son víctimas y han tenido liderazgo moral y nacional sobre esta materia pero queremos ser coherentes y serios y además porque también existen problemas prácticos hay dos tipos de problemas prácticos como todos conocemos en los últimos años ha habido mucha modificación en la legislación sobre los delitos sexuales muchísimas nosotros hemos tenido cambios el año 99 el año 2003 el año 2004 2010 dos modificaciones legales del 2011 el 2012 el 2013 han cambiado los contenidos de los delitos sexuales el delito de violación por ejemplo no es el mismo el que había hasta 1999 que hay hoy día entonces la violación de una mujer se cometía yaciendo con la mujer en alguno de los casos siguientes cuando se usa de fuerza o intimidación etcétera yacer se entendía como penetración vaginal la violación a partir del 99 es muchísimo más amplia incluye otro tipo de acceso carnal a una mujer que no es por la vida vaginal entonces cuando le vamos a dar efecto retractivo a qué tipo de violación le vamos a dar efecto retractivo a la actual o a la del año 99 para atrás cuando establecemos el delito que estamos persiguiendo y como ese hay muchos otros que han ido cambiando y que por lo tanto según la definición que uno pudiera tomar pudiera establecerse en un sentido o en otro el estupro por ejemplo estaba relacionado con una doncella mayor de 12 años en el concepto del lenguaje de la época la doncella era una mujer que no había tenido acceso a relaciones sexuales pero el estupro hoy día no está concebido respecto de la doncella independiente que haya tenido o no relaciones sexuales ¿cómo vamos a aplicar estas normas? cuando tenemos un catálogo de delitos que ha ido cambiando en forma tan significativa podría dar muchos otros ejemplos porque hemos mejorado la legislación sobre delitos sexuales en forma muy profunda y probablemente todavía hay materias que se quieren discutir yo he estado con algunas diputadas aquí presentes que tienen todavía algunas iniciativas que van respecto de delitos referidos a mujeres que quieren modificaciones adicionales está bien necesitamos seguir perfeccionando nuestra legislación pero la pregunta es entonces ¿a qué delito le vamos a dar efecto retroactivo? y en ese sentido no es un problema menor hay otros problemas técnicos de carácter procesal a los que no me voy a referir pero hay uno que sí me quiero referir el último señor presidente que es que la modificación que se ha introducido que le da efecto retroactivo a partir de la fecha de dictación de la convención de los derechos del niño esto es de 1990 lo hace suprimiendo la disposición transitoria que establece que la norma vigente del artículo 369 4 del código penal que fue establecida el año 2007 que permitió cambiar la regla de prescripción porque antes de esa norma los delitos sexuales prescribían los simples delitos en dos años y los delitos los crímenes en cinco ¿qué significaba eso? que una persona que había sido violada a los 10 años tenía 5 años para poder reclamar y ahí prescribía se estableció que esos plazos que además variaron iban a ser a contar de la edad adulta desde los 18 5 años para los simples delitos y 10 para los crímenes bueno esa norma en virtud del artículo transitorio que viene del proyecto del Senado tiene ultraactividad pero se suprime por la norma de retroactividad en consecuencia si llegara a pasar que se aprueba esta norma que se propone por la mayoría de la comisión de constitución de esta cámara que termina con la ultraactividad de la norma del artículo 369 4 del código penal y el día de mañana como es probable el tribunal constitucional declara y retroactiva vamos a dejar a las personas que están hoy día con este derecho sin él vamos a retroceder y las personas que adquirieron este derecho a partir del 2007 lo van a perder uno podrá decir es que me cargue el tribunal constitucional porque es una cuarta ese es otro debate yo les pido que no confundamos los debates a la hora de tomar decisiones tan importantes como esta no estamos discutiendo sobre el tribunal constitucional que dicho sea de paso fue una creación de este congreso con el gobierno de la época el año 2005 en su composición y en sus atribuciones se hizo entero de nuevo y me tocó participar activamente en él y fue una discusión larga de un par de años hasta que llegamos a este tribunal hoy día se cuestiona está bien todo se puede cuestionar y lo revisaremos en sus minutos pero no es la discusión que estamos teniendo ahora y por lo tanto lo que necesitamos es tratar de resolver estas cosas con la mayor fidelidad posible con el menor voluntarismo tratando de hacer las cosas bien yo reitero para nosotros para el gobierno es un éxito tremendo haber logrado reactivar este tema y haber generado el consenso con la fuerza que aquí se ha producido las víctimas que necesitan el derecho al tiempo el derecho a ser reconocido y a terminar con la impunidad de los abusadores han hecho un logro gigantesco gigantesco lamentablemente tenemos una diferencia respecto de un tema por razones de carácter técnico no anímico ojalá todos los abusadores fueran siempre sujetos a la persecución penal y a la sanción y al reproche social máximo posible porque esto sí que es brutal y violento si no hemos llegado a acuerdo no es por falta de voluntad es porque creemos como lo dijeron la inmensa mayoría de los expertos consultados que simplemente no era posible he dicho señor presidente gracias ministro antes de darle la palabra al diputado Boris por punto de reglamento porque ya está cerrado el debate quiero informarle a la honorable sala que por acuerdo de comité en la mañana mediante el cual de ser necesario y dada la suma urgencia de ambos proyectos a la table de hoy podemos extender esta sesión por media hora a fin de que podamos informar un breve proyecto que está organizado y eventualmente por no haber está acordado diputado y está acordado en la mañana fue acuerdo de comités y no hay nadie inscrito por lo tanto podremos votar el proyecto con el informe y terminar con ese proyecto que es de suma urgencia lo pongo a información por cuanto el acuerdo ya está tomado diputado Boris punto de reglamento presidente muy breve es que creo que es importante precisar brevemente ciertos aspectos de la intervención del ministro para que no queman para que no queman pero no se no se pongan diputado Boris no es punto de reglamento disculpe el debate está cerrado usted tuvo la oportunidad de intervenir lo siento le quiero me gustaría darle no es posible no es posible el debate ya está cerrado diputado lo siento muy bien en segundo lugar corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje para la incorporación de resoluciones del consejo de seguridad a las naciones unidas referente al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley número 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blancleo activos rinde el informe de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento el honorable diputado don Jorge Alessandri tiene la palabra diputado gracias presidente esto no dura más de 50 minutos por favor pido silencio diputado Alessandri tiene la palabra en representación de la comisión de constitución legislación y justicia y reglamento vengo a informar en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia suma el proyecto de ley para la incorporación de resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas referente al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva del artículo 38 ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado blanqueo de activos iniciado en mensaje la idea matriz fundamental de esta iniciativa es incorporar resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas referente al financiamiento del terrorismo solicito silencio hay un diputado informando un proyecto que tiene suma urgencia y la proliferación de armas de destrucción masiva del artículo 38 ley número 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos en los fundamentos de esta iniciativa se señala en el mensaje que en virtud del capítulo 7 acción en caso de amenazas a la paz quebrantamiento de la paz o actos de agresión de la carta de las naciones unidas los comités de sanciones del consejo de seguridad podrán adoptar medidas coercitivas para mantener o reestablecer la paz y la seguridad internacional estas medidas van desde sanciones económicas o de otra índole que no suponen el uso de la fuerza armada hasta la intervención militar internacional en chile es a través del artículo 38 de esta ley que se incorpora el ordenamiento jurídico nacional la facultad del congelamiento de fondos y otros activos financieros o recursos económicos de personas y entidades designadas en la lista de los comités establecidos por las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas para la prevención y combate del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva sin embargo resulta relevante modificar dicho artículo 38 para incorporar las resoluciones a que se refiere este proyecto de ley y consiguientemente cumplir la obligación internacional tanto en las Naciones Unidas como ante el grupo de acción financiera latinoamericana el artículo 38 establece que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley como es el caso de los bancos instituciones financieras empresas de factoraje empresas de arrendamiento financiero empresas de securitización entre otras estarán obligadas a informar a la unidad de análisis financiero todos los actos transacciones u operaciones realizadas o que intente realizar alguna de las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por este comité establecido en las resoluciones 1260 1337 1333 1390 del consejo de seguridad de las Naciones Unidas en virtud de este proyecto se agregan a este artículo 38 las listas elaboradas por los comités establecidos en las resoluciones antes señaladas la comisión escuchó al señor Javier Cruz director de la unidad de análisis financiero al señor Pablo Celedón jefe de asesores del ministerio del interior quienes se refirieron a los alcances de este proyecto habiendo sometido a la consideración de la comisión de constitución fue aprobado por la misma proponiendo su aprobación en igual forma a esta honorable cámara gracias presidente gracias honorable diputado Jorge Alessandri y por no haber nadie inscrito en el debate lo vamos a incorporar a la votación de inmediato punto de reglamento salte la mitad inscrito recién estaba cerrada la pantalla se puede inscribir muy bien muchas gracias presidente tiene la palabra diputado esto el debate que acabamos de tener es particularmente relevante y no se trata de buenos y malos y en eso yo concuerdo con el ministro Larraín acá hay una discusión jurídica se había cerrado la inscripción diputado cuando usted se inscribió y así fue anunciado bien llamo a votar eso fue lo informado previamente en votación general el proyecto de ley iniciado en en moción que declara imprescriptible de los delitos sexuales contra menores hago presente a la sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común en votación han votado todas las señoras y señores diputados han votado todas las señoras y señores resultado de la votación perdón por la afirmativa 110 votos aprobado por no haber sido objeto de indicaciones se da por aprobado en particular con la misma votación el texto propuesto por la comisión de constitución con la salvedad por favor les pido silencio estaba ausente la sala estaba ausente la sala llamamos a votación no hay tiempo bueno lo sumamos no hay problema sabedad del numeral número uno por favor les pido atención del artículo uno y del artículo dos respecto de los cuales se han renovado indicaciones y del artículo transitorio cuya votación separada ha sido solicitada tenemos tres votaciones en particular estimados colegas primera votación se ha renovado la siguiente indicación parlamentaria del diputado señor Mesa de cuyo tenor dará cuenta el señor secretario la indicación es para agregar en el numeral uno del artículo uno que incorpora el artículo noventa y cuatro bis entre la frase tres seis siete ter y la palabra él la frase tres siete dos bis en votación el numeral uno del artículo uno con la indicación precedente en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputado verdese diputado durán resultado de la votación por la afirmativa ochenta votos seis en contra veinticinco abstenciones aprobado se ha renovado segunda votación se ha renovado la siguiente indicación parlamentaria del diputado señor Mesa de cuyo tenor dará lectura al señor secretario la indicación del señor Mesa es para agregar en el artículo dos entre las la frase tres seis siete ter y la palabra él la frase tres siete dos bis exacto y es complementaria a la anterior agregan en votación el artículo dos con la indicación precedente han votado todas las señoras y señores diputados 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 berger diputados resultado de la votación por la afirmativa ochenta y cuatro votos siete en contra diecinueve abstenciones aprobados tercera votación en votación el artículo transitorio propuesto por la comisión de constitución cuya votación separada ha sido solicitada que consta en la página once del comparado en votación han votado todas las señoras y señores diputados resultados de la votación por la afirmativa setenta y tres votos veinte en contra dieciocho abstenciones aprobado por haberse aprobado el proyecto se despacha y va al senado en tercer trámite en segundo lugar en segundo lugar corresponde perdón en segundo lugar votación general del proyecto de ley iniciado en mensaje para la incorporación de resoluciones del consejo de seguridad a las naciones unidas referente al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo treinta y ocho de la ley diecinueve mil novecientos trece que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos hago presente a la sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común en votación han votado todas las señoras y señores diputados han votado todas las señoras y señores diputados resultados de la votación por la afirmativa ochenta y cuatro votos cuatro en contra diecisiete abstenciones por no haber sido objeto de indicaciones se da por aprobado en particular con la misma votación se agrega se agrega diputado día despachado el proyecto el proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores enviado a tercer trámite constitucional al senado describe un amplio listado de delitos de este ámbito que incluyen violación acceso carnal a un menor de edad introducción de objetos de cualquier índole para un acto sexual y facilitar la prostitución de menores además se aprobó hacer aplicable esta norma desde la entrada en vigencia de la convención sobre los derechos del niño hoy día estamos súper contentos de tener este gran avance de saber que estos casos están a un paso de ser no prescriptible de que no sigan siendo impunes y desde ahí uno agradece también a todas las personas que han dado la lucha en esto hoy día en las tribunas está Vinca Jackson está el doctor James Hamilton dos grandes personas que por año han llevado estos temas adelante y a ellos se suman muchas personas que han estado detrás de este proyecto desde hace muchísimos años ¿qué es lo que se pretende con la retroactividad? no dejar impunes ciertos delitos que se cometieron hace mucho tiempo atrás desde que la ley entró en vigencia lo que podríamos explorar como una salida interesante es que el plazo se empiece a contar no desde que usted cumple solo 18 años que es lo que hoy día está en el código penal sino que tratándose de delitos de abuso que tienen consecuencias psicológicas usted en definitiva también puede hacer una excepción en que ese plazo se empiece a contar desde que haya certeza jurídica de que usted estaba psiquiátricamente o psicológicamente preparado para poder defenderse porque al final de lo que se trata la suspensión de la prescripción es que no hagamos que un niño entre los 6 y los 18 años tenga que presentar la denuncia porque no está en posición de hacerlo pero la razón de ser también tiene que ver con que él no está psicológicamente preparado ese es el tipo de cosas que podemos explorar en la mixta siempre y cuando nos sobrepongamos a esta lógica que a veces se instala en la sala que es que tú estás con A o estás con B yo al menos creo que la realidad es en colores y no es en blanco y negro el proyecto considera además a este tipo de delitos de acción pública previa instancia particular e indica que no podrá procederse de oficio sin que al menos el ofendido haya denunciado el hecho de la justicia al ministerio público o a las policías desde que haya cumplido los 18 años de edad si no se ha ejercido antes la acción penal yo estoy pensando por ejemplo en los niños de las compañías en la serena niños muy humildes que fueron abusados salvajemente por el obispo Cox en la serena durante años ¿por qué no le vamos a dar a esos niños a su familia la posibilidad de obtener una reparación cuando Chile ratificó la convención de derechos del niño en el año 90 donde nosotros nos obligamos como legisladores a buscar siempre el interés superior del niño y no solamente estoy pensando en las víctimas de abuso por parte de autoridades eclesiásticas estoy pensando también en las víctimas de abuso sexual por parte de familiares ¿por qué les vamos a privar a ellos de esta reparación? algunos dicen que esto es inconstitucional falso lo que la constitución prohíbe es la irretroactividad de la ley penal me refiero a la ley penal sustantiva a la tipificación de un delito pero el delito de abuso sexual infantil que antes se llamaba abuso deshonestos existe desde el año 1875 es decir no estamos creando un delito nuevo y dándole efecto retroactivo lo que le estamos dando efecto retroactivo es a la acción procesal al cerrar la jornada y tras registrar 84 votos a favor 4 en contra y 17 abstenciones la cámara despachó al ejecutivo para los trámites de promulgación el mensaje que incorpora a la ley de la unidad de análisis financiero la mención expresa de determinadas resoluciones del consejo de seguridad de la ONU sobre prevención y combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a fin de implementarlas en nuestro país cumplir así obligaciones internacionales y fortalecer la capacidad institucional para prevenir y enfrentar eficazmente la lucha contra este tipo de flagelos para la vida númerowyn ¡Gracias!